¡Shabale! ¡Shabala! Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 2 de este nuevo Total War Faraón Dynasties. Este DLC gratuito que nos va a meter tanto las facciones de Mesopotamia como las facciones del Egeo. Vamos a tener un mapa muy grande y muy completo. Todo esto recuerdo gratuito con el mismo Total War Faraón de base. A partir del día 25 de julio tendréis todo esto disponible. Lo podréis jugar y no tendréis que adquirir ninguna facción por separado. Con el modo Sangre también. Yo lo tengo activado aquí porque es un acceso anticipado y por razones relacionadas con el Peggy no lo hemos podido activar. O no nos lo han dado activo en esta build, pero a partir de mañana estará todo disponible. Sangre por todas partes y demás. Y con todos estos cerdos también sangrando por el ano porque estos cabrones de mis enemigos les he andado por ahí. Gente, capítulo número 2. En el primero nos hemos expandido un poco hacia el noroeste. Y la ciudad de Babilonia se ha reforzado con Sur Marratti y también con Dorkiratsu. En Babilonia la tenemos por aquí y ahora mismo tengo previsión de montar una guerra en el sur. Mi intención es, antes de nada, coger a mi líder, a nuestro Adad Shumaushur que baje por el Tigris y que llegue hasta Dorkargalutsu. Por el río, por favor. Aprovechad mucho los ríos en este juego, tío. La verdad es que es una forma de juego muy agradecida. Muy agradable. Muy, muy, muy agradable. El tema, tened en cuenta que cuando desembarcas y atacas puede tener problemas. Y hola de nuevo a todos. Hola de nuevo a todos, tío. Y vamos a estar un ratito más con el nuevo faraón. Y a ver qué nos ofrece. Eh, creo que sí que llego aquí, eh. Podré reponer parte del movimiento invertido. Perfecto. Parte de ello. Y ya nos podemos quedar aquí. Con esto, ¿qué podemos hacer? Que podemos reclutar en la provincia Betperiamurro. Vale, pues reclutamos en Betperiamurro, que sea basura como la que estamos pudiendo reclutar normalmente. Estamos empezando a tener problemas muy serios, sobre todo lo de la piedra. Creo que para mí va a ser un debe en esta campaña. Y hay que intentar solucionarlo ya. Hemos pasado turno y este ejército no se ha movido ni un putísimo centímetro de aquí. 14 contra 7. No se puede meter dentro del fuerte porque no ha metido las tropas dentro. Eh, espera. Puede que haya tropas dentro y yo no lo sepa. Eso es un problema que yo no lo había previsto, eh. Bueno, pero íbamos a declarar la guerra a esta facción que es fuerte en todo, menos en bronce. O realmente tiene acumulación, ¿no? Tiene despensa. Hostia, me acaba de bajar un poco los humos eso, eh. Bueno, nosotros le declaremos la guerra y lo que tenga que ser que sea. Hemos tenido batallas buenas. La guerra me dice que un equilibrio de poder más o menos compensado. Declaramos la guerra contra ella en Asur. No tiene guerra reconocida. No le podemos... No nos podemos unir a la guerra con alguien. El bronce parece que ya está empezando a... O sea, a solucionarse. Y como haya peña aquí... ¿Por qué sale el puñito, tío? ¿Ese puñito qué coño quiere decir? Si ahora estos... Este ejército de 19... Me ataca a Babilonia, tenemos solamente 10, eh. Uf. No, este de 19 es de otra facción. Pero este sí, eh. No sé qué opciones de construcciones tiene esta gente. Vale, tío, vale. Vale, 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 vale. Si hacemos caso de lo que puede reclutar esta gente, no tiene ningún edificio de reclutamiento, por lo que se habrá petado de unidades de este tipo. A ver, tampoco me puedo yo quejar porque he hecho lo mismo, ¿vale? Pero, y en Babilonia, si no tiene la opción de... Un segundo. Vale, y aparte podría reponer munición por el camino. ¡No me jodas! Ah, no lo puedo cambiar. Bueno, ¿qué más da? Más cerca estaremos, gente. Más cerca estaremos. Lo que podemos hacer es reclutar desde aquí. O sea, hacemos otro ejército. Sumeremos más administración, pero creo que no llegaremos al siguiente tier. Eh, tenemos a... Tíos de nivel 2. Muy bien. He hecho Sigmar, gente. He hecho Sigmar. ¿Tú reclutas? Con esto seguiremos reclutando basura. Y voy a intentar eliminarme ese ejército de 7. Y quizá después ir saqueando por aquí mientras Ur lo rodeamos, ¿vale? Lo rodearemos, me romperá el asedio, lo rodearemos, me romperá el asedio. Y ahora lo principal es que este ejército, que es el más fuerte... Hostia, como haya gente ahí dentro... Como haya gente ahí dentro... Me muero, tío. Me muero. Tenemos que realmente atacarles para saber si hay alguien. Me parece un poco pocho. Cuando quieras, compañero. Tengo que atacar al fuerte. No puedo atacar al de fuera. ¿Qué coño está pasando aquí? Vale. Vale, sí que había algo de guarnición en el puesto avanzado. Hostia, tío. No me permitía rodearlo, ¿no? ¿Lo habéis visto? No me permitía rodear el fuerte para que por lo menos este líder no pudiera llegar. Tiene hacheros acadios, milicia acadia, tres de arqueros... No, dos de arqueros acadios y una de laboradores acadios. Laboradores. Se viene derrota, ¿eh? Yo creo que se viene derrota, gente. Yo creo que se viene derrota. ¡Victoria Cadmea! Pues voy a tirar un auto-resolver como un campeón. No me cae ninguna unidad. A él tampoco. Hemos perdido 758. Él ha perdido 418. Pero... Un 2% de reabastecimiento. Mierda, ¿no? Si ha perdido, se tiene que retirar. Y podríamos reventar a la guarnición. Y quizá en segunda batalla... 239 que ha matado esta de arqueros, tío. Es que creo que un 2% de reabastecimiento aquí no me hace nada. Creo. Me ha quedado esto. Quizá el auto-resolver... No ha sido buena opción, ¿eh? Porque yo creo que ahora se ha retirado... Él se reabastece. Y después vuelve y me turbo-destruye, ¿eh? Y aparte no puedo atacar este turno. Sí, huele a error. La verdad. Huele a duro y buen error. No hay 6-15. Este ya sería el siguiente turno. Pero... Nada me aseguraba que yo jugándola fuera capaz de hacer algo, ¿eh? Eh, ¿y este por qué se reabastece? El territorio no mía. Puedes escuchar. Tío, me está tocando los huevos esto, ¿eh? No, el que está rodeando es el que le permite reabastecer. ¿Ah? Muy bien. Acampada me da... Más 5% de la defensa cuerpo a cuerpo y más 5% de la moral. Devuélvemelo todo. Hostia, reabastece mejor el otro, ¿eh? Este es nuestro destino. ¡Va allá! Reabastece mejor el que está haciendo el asedio, gente. Vale, ok. Eh, lo que sí que puedo hacer, como en Babilonia estoy reclutando, podría reclutar también otro aquí. Aquí no me preocupa el meterme héroes a Tutiplén. La putada es que sí que es cierto que las unidades de general cuestan 8 de coste de administración. Y estamos, ¿en qué punto? En 82. 82 más 8 son 90. No llegamos al 109, no hay problema. El polludísimo, el polludísimo. Polludísimo aquí. Y reclutamos más mierda. Vale, estamos reclutando mierda aquí, mierda aquí. Y este marchando, dirigiéndose hacia esta zona. Sobre construcciones, estamos en la mierda. El elemento, todavía está disponible. El oro, nos estamos recuperando muy bien. Y acciones pendientes, tenemos punto de habilidad sin asignar. El derecho sigma. Un segundo, derecho sigma. No, este está suelto, este está suelto. ¿Algo que pueda favorecer en ataque? Mantenimiento, no. Botín de batalla y más defensa. Yo creo que ahí sí. ¿O más movimiento? No, este se va a quedar, este se va a quedar. Está aquí, está aquí. Puta, es que con una subida no puedo asignar ningún título de... Ningún título, porque no llego a tres. Que esa es la putada, tío. ¿Jugarlas te sale mejor? Bueno, puede ser que las otras me hayan salido mejor. Pero es que estas unidades son muy malas. Son muy, muy, muy malas. Incluso rodeando es posible que nos hubiésemos podido comer tremenda tula. Bueno, no sé, quizá me equivoqué. Quizá me equivoqué. Quizá me equivoqué. A fin y al cabo, tienen defensa 35, por mucho que tengan una buena armadura. Con defensa 35, con ataque 26, le puedes impactar. Y encima si tienen escudo, estos tienen bonificación otra escudos. Bueno, quizá sí que les podría haber ganado, tiene razón. Quizá sí, me vine muy abajo. Puyinetsu, quiero que tú tengas el del movimiento. Que no era este. Que era este. No. Este, más movimiento. Este. Y puedes ponerte resistencia baja sedio y movimiento al enemigo reducido mientras está en el mismo territorio que él. Por aquí nos queda uno por subir. No, es que estos son de tier 1. Es que los nuevos que tengo salen tier 2. ¿Valen? Notificaciones que me quedan. Ha nacido una criatura. Ha nacido Ningirzu. Oye, qué bueno, ¿no? Buenas, Kai. Aprovecho el descanso de estudiar para la oposición. Y me paso un rato para verte jugar de nuevo al faraón. Besos. Ah, si no me queda café, coño. Gracias, máster. Gracias. Veo que el tópico de poner un edificio de reclutamiento se mantiene en Warhammer. Sí, correcto. Ahí es, ahí es, ahí es, ahí es. Ahí es. Muy bien. Y el varón. Muy bien, muy bien. Muy bien. No, por el momento tampoco podemos organizar mucho esto. ¿Qué coño es? Sin vástago. Ya, coño. Es que tiene que ser mayor de edad. Si no, no lo puedo nombrar. Putursín. Será el apropiado, tío. 33 años, está bien. Deidades locales. Me dice que he encontrado nuevas deidades, ¿no? Venga, sí. Me parece todo muy bien, tío. Me parece todo de puta madre. Mira a Frodita. Mira qué sexy. Mira qué sexy ahí, ¿eh? En corte. En corte, en corte, en corte, en corte, en corte. Esto lo estuvimos hablando en el capítulo anterior, pero no hemos llegado a mostrar. Vale. La corte lleva más o menos la corte de Babilonia. La corte mesopotámica. Nosotros estamos como rey del Babilonia, no rey del universo. Que el rey del universo lo tiene el Asirio. Bien. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Más favor con las deidades veneradas, especialmente con Marduk. Menor coste en edificios religiosos. Unidades de élite especialistas babilonios. Y me da 25 puntos de legitimidad. ¿Qué me da? Reído de ocupación requiere que poseas la región de Babilonia. Correcto. Y actualmente la tengo en posesión. Y el rey de Babilonia es Adad Shuma Ushur, mi líder. El rey de Ashur. Reído de ocupación requiere que poseas la región de Ashur, actualmente en propiedad de Asiria. Coste de ocupación, un punto de estos, ¿vale? De acción de corte. Y este da alta guardia real, que esto os imagino que será pepinero. Será muy, muy, muy bueno. Las intrigas cuando esté puesto, costa más robo-extrima, ¿vale? Ejecutar intriga. No me acuerdo muy bien realizar petición y conspirar contra tal, ¿no? Me acuerdo muy bien todo esto. Requiere que poseas la región de Daruk-Iklin, actualmente en posesión de Anigalbat. ¿Vale? Y con esto puedes verlo, ¿no? La región de la que te están diciendo. Entiendo. Entiendo. Bueno, el mapa hacia el este aún se expande bastante más. Entiendo, 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 entiendo. Entiendo. Y para reclamar puesto, debes poseer la de Ashur. Vale, conspiraciones. No hay ninguna activa. Personajes sin asignar. Es que ahora mismo no puedo reclamar ninguno. Necesitaría la región de Ashur. ¿Y quién es el que me cae mal, tío? ¿A Anigalbat o Sudkrit? No tengo muy claro por dónde están. Tengo muy claro. Ahora mismo no deberíamos de optar al rey del universo aún. El rey de Elam. Esto da guardaespalmas más fuertes para todos los ejércitos. Eso está bien porque tengo varias unidades de líder. Hasta donde real es Elamitas. Y la intriga de eliminar cualquier conspiración. Y este, la acción de maquinar. Acciones de corte adicionales, una vez al año. Grandes carros de Mitanni. Hostia, esto suena bien. Esto suena bien. Probabilidad del 6%. Tú sí que eres el líder supremo. Al triunfar, Ninurta, Apal, Ekur. Que no es el nuestro. Destoía al rey de Anigalbat. Al fracasarse, pierde los de legitimidad. Además de 3 por cada facción que se rebelde contra esta conspiración. Ahora mismo lo que hay que hacer... Probabilidad del 41%. Chantajear eso al 51%. Se obtiene 60% de estima. Que me vendría muy bien para después poder utilizar sus habilidades. Hay un 51% de posibilidades de chantajearlo. Realizar petición no tiene suficiente estima. Para esto sí que necesitamos primero hacer primeras conspiraciones. O directamente ir chismorreando cosas. Porque el rey de Anigalbat... Esto está... No está tampoco tan lejos. Nosotros estamos por esta zona de territorio. Y... Tengo que visualizarlo bien, ¿vale? Y el rey de Elam era el que estaba hacia el este. Yo creo que... Este quizá nos lo podríamos quedar controlando zona. Porque creo que deberíamos de hacer una expansión hacia el este. Primero el sur. Sobre todo por lo de la piedra. Y quizá por aquí nos podríamos llevar bien con los putos asirios de los cojones. Que les tengo asco, ¿vale? Bueno. Vamos a intentar... Con esto conseguimos 15 asegurados. Con este al 51%. Por cada facción que se revele... A la que se le revele esta conspiración. Vamos a ir con Low Tier, ¿vale? Vamos a ir con Low Tier, tío. Vamos a chismorrear. Que esto ya está asegurado. Que ganamos 15 de estima. Y a ver si con él... Y a ver si con él podemos disponer de guerreros de élite. Sí que es cierto que con esto lo podríamos haber conseguido ya en un solo turno. Conseguiendo los 60. Pero en 4 turnos podríamos tener guerreros de élite. Creo que es mi mejor opción. Creo. Y ahora estamos a merced del enemigo a ver qué es lo que cojones me va a proponer. Porque construcciones... Esto todavía falta último nivel. Aquí no puedo subir porque no tengo piedra. Y aquí no puedo subir porque estoy en Pelotén. Gente, ya está. Finalizamos turno. Curioso que los babilónicos, siendo un pueblo mesopotámico, tengan acceso a carros de Mitanni. Siendo este un reino urrita. Y estos eran enemigos de los mesopotámicos. Ahí me has pillado más tarde. Yo en... En la edad de bronce estoy más perdido, tío. Que la hostia. Tengo ligeras nociones. No lo sé. Los asirios son los franceses de Oriente Medio. Seis anuncios. Pues esta es una de las cosas que a mí me toca los huevos de Twitch. Suscribiros si no lo tendréis. Pero bueno, eso es muy fácil de decir. Difícil de llevar a cabo, ¿no? En cualquier propuesta diplomática. ¿Sirve bien a tus metas? ¿Deseas negociar más? ¿O mandarlos de vuelta? No me interesa, crack. Tampoco me estoy muriendo, ¿eh? Tampoco me estoy muriendo de hambre. Aún. Quedan como 20 turnos para empezar a preocuparme. Y aparte tengo edificios que voy a subir más. El bronce está bien. De... El alimento es que no lo tiene. El resto sí que lo tiene bastante guay. Oye, y... ¿Y qué te parecería? Dentro de las posibilidades que me das, sabiendo que el oro yo ahora mismo lo voy a acumular, pero tampoco lo voy a poder gastar. Vamos a hacer una contraoferta. Olvídate de esto, ¿vale? Olvídate de esto. ¿Qué te parecería si... ¿Qué te parecería si... ¿Qué te parecería si me oferta por oro? ¿Vale? Yo te doy oro. Y tú me das bronce, ¿vale? Ah, es que tienes cassette también. Me va a enviar a tomar por culo. Me va a enviar a tomar por el putísimo culo. Y aparte gasto 4 por 9 aquí no arreglamos absolutamente nada. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Le podía dar algo de comida. Le podía dar... Es que yo no le quiero pagar tantísimo, tío. No sé hasta dónde voy a poder llegar. Tío, pero... 110... Es que tampoco tengo tanto problema, tío. Mira, le hago esto, quedo como bien con él. Es un trueque individual, no por turno, tío. No, por culo. Venga, lo proponemos. Ofrece esta opción convertirte en su vasallo. No quiero convertirme en el vasallo suyo. No es maltrato, ¿eh? No es maltrato. Son los que me quedaré sin muchos recursos. No, no nos preocupemos por el alimento, tío. Tampoco vamos tan mal. Lo que quiero saber es dónde me va a atacar. Y cómo. Él se ha reabastecido y yo me he quedado en pelotas. Y esta batea la turbopalmona. Vamos. Retírate a nuestro territorio, por favor. Bien. Me voy también. Si le queda movimiento y me ataca ahí, todos esos dos ejércitos los pierdo, ¿eh? Y creo que lo puedo hacer. Y lo hace. Es un ejército muy débil que le hemos dado, tío. Ahora ya no me sale tan mal. Me predice otra victoria a Cadmea. Que sí que me cae una unidad. No, perdón, me cae una unidad, no. Me caen cinco unidades. Gano un turno. Recupero. Hostia, esta batalla contra esta gente me está costando, ¿eh? Él tiene más posibilidades tácticas con el proyectil. Yo estoy en territorio propio y me puedo reabastecer y quizá él no pueda. Voy a resolver esto también. Muerto de Anasir, muerta la rabia. Todos muertos. Me viene de puta madre. ¿1% de abastecimiento? No, quédate la abastecimiento. Acabamos de palmar el ejército, pero nos hemos conseguido quitar a ese mierdas de encima. El ejército de 20, en vez de atacar Babilonia, va a venir a contraatacarme aquí. Quizá pueda ser mi oportunidad para yo ir a por Borsipa. Este viene a por Uruk. Llega. Creo que va a protegerse su capital. Pues si el ejército de 20 va a protegerse la capital que la tiene en el este, eso puede ser un problema. Porque ahí es donde estaba la piedra. ¿Dónde estaba la piedra? Intriga de la corte. En una cámara repleta de áspides con lenguas de plata, aquel que mueva de la forma más lucrativa procurará acercarse persuasivamente. Solo dejarás que se te arrime para ser la única persona que conozca el contenido de sus susurros. Intercambio en acción de la corte. Ganaría 50 de oro, pero pierdo una acción de la corte de este turno. Bueno, que me están untando para que no haga nada. Ahora en de rasgos, ¿vale? Lo quiero. 50 pavos de oro está bastante bien. El que hay, ¿puedes ir a las tribus cananeas? ¿Puedes ir así a ayudar a Yahvé? O a él sería muy meme. A Yahvé. ¡Ay, Dios mío! Sabemos en qué época estamos, ¿no? La actualización pinta bien, pinta bien. Creo que ahora mismo es un juego, diría que interesante, por... Es que en otros momentos yo no lo habría dicho, tío. Pero es que ahora mismo, con todo este contenido nuevo, quizá, solo quizá, aunque tendremos que seguir avanzando, solo quizá, por 20 pavos te lleves un buen juego. Es que antes, por 60 pavos o algo así, pero por 20 pavos... Yo creo que ahí ya lo podemos catalogar de otra manera, ¿eh? Mi review fue bastante mala. Mi review fue bastante mala, sobre todo pensando la cantidad de culturas que había. Ahora, por lo menos hay más. Estamos en la edad de bronce, ¿vale? No vamos a tener unas culturas tan desarrolladas como en otros momentos de la historia. Pero creo que está bien. Creo que ha conseguido ganar algo. Gracias, Lost Stone. ¿Y Plagascapen dónde está? Muy lejos de aquí. Muy lejos de aquí. Vamos aquí. ¿Mantenimiento reducido? Vale, me ha reducido un poquito, como habéis podido ver ahí. Llegamos a Babilonia. Bueno, tampoco me hace falta el reabastecimiento a tope. Creo que ahora es cuando con este señor... ...nos vamos a quitar el título de la acumulación de fatiga y reposición... ...y nos vamos a meter el de la rata, tío. El de le engaño a sus enemigos. Que podamos tener con nuestro líder la opción de emboscar, ¿vale? Ahora ya hemos reabastecido todo. Ahora ya podemos hacerlo. Quiero que tú salgas, por favor. Quiero que tú vengas, por favor. Creo que no ha llegado a Babilonia, ¿eh? Creo que no ha llegado a Babilonia. Yo no sé vosotros, pero... ...viendo el movimiento, que va a tener muchos luchadores a Cadio... ...porque no podía reclutar otra cosa. Se viene a Ur de putísima cabeza... ...con nueve de guarnición medianamente interesante... ...y con sus murallas. Y refuerzos del puesto avanzado. Es que no veo el de Uruk. El de Ur tiene que estar por otra parte. Creo que es este de aquí. No, este es el vacío. Entonces, ¿por qué le suman...? No entendí. Porque el fuerte... ...en el fuerte no había nada. No, pero es que este es de Borsipa. Este no es de Ur. Este que... ...quizá tenga dos aquí. No, uno era, ¿eh? Uno, uno, uno. Uno era, uno era por lo que habíamos visto, ¿no? Hay que reventarlo, porque si no puedo apoyar al alicido principal. Vale. Nos hemos reabastecido, gente. Nos hemos reabastecido. ¡Se nota! Mucha mente se nota. Uruk no lo vamos a poder defender. Me jodería a perderlo. Me jodería bastante. Pero sí que es cierto que si vas a tener la mayor parte de trabajadores de estos... ...la batalla te puede salir... ...regulera. Creo que podríamos. Sabiendo que aquí ya no tendría que haber nadie. Bueno, quedó uno, quedó uno, ¿eh? Quedó uno. Quedó uno, creo recordar. Vamos a ir con este. Eh, quiero verificar. Quedó uno de ellos, ¿verdad? Sí, quedó uno de 46. ¿Vale? ¿No me puede perseguir? ¿Me puede perseguir? ¡Ele, señor! ¡Mueve para atacar! Cambio. Vale, yo tengo ahora mismo una unidad de líder completa. Por lo que considero... Igual aquí sí que puedo ayudar, ¿vale? Con dos unidades de líder aquí, esa sí que la podríamos llegar a ganar. Pero necesitamos... ...que esto va a ser un problema. ¡Ah, no! Tengo 12 de mano de obra disponible. Bueno, me sigue saliendo pochísimo. Pero porque yo no pienso asediar. Eh, yo con 12 me saco esto y esto. Bien. Y mantenemos el asedio. Este. Le das lo que llevas. Y este líder, sin muchas pretensiones... Vamos aquí. Recuperamos movimiento. Vamos aquí. Este está vacío. Este no lo puedo hacer. Pero consigo consolidar hacia aquí. Y al siguiente turno estoy atacando con estos. Se ha vuelto a hacer de noche. El mapa se me... Mira que habrá gente que esto lo vea súper bonito, tío. Pero a mí me toca los huevos. Y aquí reclutamos más mierda, ¿vale? Nos lo podemos mantener ahora mismo. Sobre construcciones estamos muy mal. Y creo que podemos pasar otro turno. Ey, ¿puedo subir este? Me cuesta 70 de piedra. Vamos, eh. Ya está. Ahora sí que lo de la construcción se me va a caer. Vale. Tenemos con Eminem... Una subidita. Este... Reducción de mantenimientos. Este es el que tiene todo el ejército. Reducción de mantenimientos, tío. Aunque se note poco. Me da igual. Bueno, se ha notado, eh. Se ha notado. Se ha notado. Se ha ido 20. Menos. Bien. ¿Y hay alguna acción más adicional? Yo diría que no. Quiero revisar la diplomacia antes. En decretos reales... Ay, que esto ya lo terminé, tíos. Ya tengo el de felicidad e influencia. Esto sería una reposición adicional. Con esto felicidad más 3. Espacio de dedicación a un dios más 1. Esto está bien. De idea de locales ya tendremos otro disponible. En la corte hemos perdido la acción de este turno. Así que no podemos chismorrear más. Para ganar 50 pavos, finalizamos turno. Vamos a ver. ¿Qué hay que jugar? ¿Has hecho Mythology Ritual? Quizá cuando tenga el juego sí. Pero la demo me tocó mucho las pelotas, tío. Ya lo dije. No porque seamos seres superiores ni necesitemos más que el resto. Pero, tío, tú le vas a dar claves a creadores de contenido para que compartan y vean el juego. Quítale ese mensaje a media pantalla. Me tocó las pelotas, tío. No lo quiso ni jugar. No lo quiso ni jugar. Me mareaba, tío. El rendimiento del juego es muy superior a Warhammer. ¿Saben todos que los eran los delcalde están inspirados en los babilónicos, incluidos sus gorros? Sí, Nanín. Ya lo hemos comentado en el capítulo anterior. La mayor parte de las culturas y de las facciones de Warhammer están inspiradas en las culturas antiguas. Y, bueno, realmente los babilónicos, los asirios, tienen ese toque, ¿no? Incluso en las construcciones también. ¿Qué pasa? Pide que te adopten en la dinastía. Esta acción te dará acceso a matrimonios políticos y a lo largo del dinástico, pero no conducirá a la confederación de facciones. Esto no lo tengo yo muy claro. Me ofrecen alimento a cambio de nada. Solicitar adopción en dinastía significa que yo... Hostia, tío. Es que esto no... Esto no me lo explica bien, ¿eh? Esto no lo termino yo de entender muy bien. Contra oferta. ¿Podemos verificar de qué va esto? Entonces, los matrimonios aún no los tengo todavía bien asignados. Porque, a ver... Es el gobernante de Asiria y es el que se le llama el rey del universo. El que está arriba, ¿no? En... El que está arriba en toda la corte de Mesopotamia, pero... Tengo muy claro, si esto me conviene, tío. Eso es como en el Atila, cuando pedías matrimonio. Ya, pero aquí todavía no me ha pedido a ningún hijo en... Solicitar adopción en dinastía. No es convertirse en vasallo, obviamente. Esta acción te dará acceso a matrimonios políticos y a largo el dinástico. Pero no conducirá a la confederación de facciones. A ver... Opinión impopular. No puedo grabar. Iba a decir, voy a grabar. Voy a grabar y veo si esto me trae algo muy malo. Y después volvemos a cargar. Porque aquí lo importante es que podamos aprender un poco de las mecánicas nuevas que vienen. Te nombra heredero. Hostia. Hostia. Eh... Todo beneficios, entonces, eh. Hazlo, que tenga miedo de vivir, que no nazca. Yo lo que quería ver es solamente... A ver, se lo puedo proponer en mi turno. Ponemos también, solamente es que sea capaz de hacerlo, ¿no? Ofrecer o pedir legitimidad por batallas o por facciones es la misma tradición real que tú. Ah, vale, que le puedes ofrecer la... Bueno, realmente, el puesto que tiene no le conviene, ¿no? Eh, tío, yo le doy, va. Va, vamos a ver. Si le hemos cagado, pues ya veremos. Pero los babilónicos son los del caos, ¿no? Porque tenía entendido que los enanos normales serían más bien otomanos. Sí, sí, sí. Los babilónicos serían los enanos del caos. Correcto. Creo que te auta como heredero, nada más que no lo podés confederar. Vale, no tenía intención. Bueno, eh... Sí que es cierto que habría estado muy bien ver su edad. No sé si salía en ese menú. Uh, vuelve para atrás, eh. ¿Va por Uruk? No, va... ¿Dónde va? Apoyar aquí para que no pueda romper esto. Me piro, me piro, me piro. Pero ahora ya veo su ejército. Oh, 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 qué follada le voy a pegar. No, en esta batalla, obviamente. Pero, hostia, este ha tenido que desembarcar y todo. Compañero, ¿ves este culo? No pierdo de vista. Voy con líderes que si pierdo tampoco pasa nada, tío. Creo que con el desembarco, porque aquí no hay puerto, este tío puede perder su movimiento. Y que no pueda llegar a atacarme. Ahí podéis ver que ya está roto, como que... Si te atacan otra vez, tras la haría. Me parece que acabas de hacer el movimiento más pocho del mundo. Y yo digo que... Está claro que con esto, 10 contra eso 20 no gano, porque es la misma mierda de tropa. Tanto la subida como la mía. Pero si... Mira, tendríamos que haber visto qué oro tenemos alrededor. En 10 turnos pasan 3 años y pico, ¿no? Creo que eran 3... Hostia, creo que eran 3 turnos por año, puede ser. O depende de las estaciones de cosecha. Porque yo ya tendría hijos. Quiero decir, yo ya tendría hijos mayores de edad. Sobre todo mi... Mi primogénito. Voy a pillar este. El amor siempre triunfa. O eso es lo que suele decirse. En realidad el matrimonio se usa para abrir puertas a comercio, alianza y otras posibilidades políticas. Si además prende una pasión sincera, tanto mejor. Voy a intentar. Estamos en positivo en todos, tío. Bueno, me sé en piedra. Creo que le ha cagado mucho el colega, ¿eh? Sí, son 3 turnos por año. Ah, coño, perdón. Ya me toca. Ya me toca. Vale. A ver. Ha reclutado 12 más. Borshiba no es capital. Tiene 10 de guarnición, que algunas son medianamente interesantes. Diría que incluso buenas, ¿vale? Nosotros nos hemos hecho un ejército de 17. Hemos visto que tácticamente es bueno, ¿vale? Pero... Puede que se nos complique un poquito las cosas. Esto ya se ha conseguido restablecer y estos dos van por libre. Le puedo estar tocando las pelotas todo el rato, tío. Le puedo estar tocando las putísimas pelotas. Este marchando no llego hasta aquí. Salvo... Que desembarcara fuera por mar y pudiera redesembarcar de nuevo. El tío está adentro, ¿no? No, creo que el tío está en campamento fuera. Estamos en inferioridad de números y aparte diría que... Fuertes, ¿eh? Pero estas unidades deberían de comerse a esas mierdas que tienen. Estas... Vamos igual, uno para uno. Una cosa está clara. ¡Muy bien! ¡El mundo no es tan malo! Creo que me puedo eliminar el ejército este. Borsipa, si va a Babilonia, se come tremenda tula. ¿Vale? Bueno, el ejército este de 12. Creo que ahora mismo eliminarme a su líder de facción será más importante. Es una lástima el no poder consolidar todo de golpe, ¿vale? Soy consciente. Pero es que aquí va a estar reclutando mierda y yo voy con puta mierda. Voy a intentar hacerme el ejército de 20. Creo que va a huir. Creo. Ah, todos los efectos de facción, vale. No se ha retirado. Hostia, yo me pensaba que se retiraría. Ahora aquí yo tengo un problema. Ya sí me retiro. Quizá yo no le pueda atacar. O tenga que atacar marchando con mis tropas cansadas. No tienen escudo. Voy a intentar matarlos. Si vengo aquí, termino herido. Victoria, cadmea, medias para mí, altas para él. Voy a jugarla. Voy a jugarla, tío. Lo de los ríos está roto en este juego también. Roto. Considero que son muy importantes. Considero que son muy, muy, muy importantes. Roto, no lo sé. No lo sé. ¿Influye en un huevo? Muchísimo, muchísimo, tío. El tigris, el eufrates, el nilo. Tenerlos tú propio es una maravilla. El tiempo actual no me conviene. La tempesta tampoco. Me reduce la visión. Me reduce la precisión. Espero. Esto es molesto, pero si yo le doy a otra oportunidad puede que sea peor. Me voy a quedar con la niebla. Me superan ampliamente el número. Como lo estaban en la vida real. Eran las arterias de los reinos de la época. Yo no sé. A ver. Tengo una opinión, ¿vale? Que es que te puedes mover muchísimo, muchísimo, muchísimo por los ríos. Creo que los ríos en el Total War Warhammer, por ejemplo, están bastante infrautilizados. Por ejemplo, el Rake, el río de la ruina, que sí que son jugables. Quizás sí que hay una especie de ríos que también va con lagunas, que no me sé el nombre, ¿vale? El que está en Katai. Pueda llegar a ser muy útil. Pero creo que hay ciertos conceptos. Sí que es cierto que se puede llegar a mover mucho. También me he puesto bonificaciones para mover más por ríos. Visualmente el juego me parece chulo. Me gustaría que estuviera en la sangre ya desde hoy. No sé, tío. Yo empiezo a pensar que... También es que me apetecía jugar a un histórico, tío. Me apetecía. Estuve pensando en jugar incluso al Rome hace poco. Y streamearlo y todo. No hay ningún sitio... Sí. Yo creo que necesita un estrechamiento, ¿eh? El agua... Eh, no, espera. Que esto no es jugable. Estos son aguas muy profundas. El agua estuvimos viendo... Que quita velocidad y velocidad de carga. Vale. El tema es que me supera muy, muy, muy... Mucha, mucha, mucha peña. Quizá ese puesto no esté muy bien, ¿vale? Tengo que buscar esconder a mis unidades rápidas. Que solamente valen para meter una carga. Con estas, por ejemplo. Y una buena bonificación de carga a las lanzas. Muy buena. Por eso me gusta utilizarlo mucho en ese perfil de velocidad. Y ir cargando con el pinchito, ¿vale? Esa colina me vendría muy bien. A él le da igual porque yo no... Yo tengo proyectil y él no. Permitidme lujo porque en esta batería nos jugamos bastante, ¿vale? Vale. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Esto es bueno. Eso se puede esconder ahí. Y yo creo... Que deberíamos de dejar las unidades más potentes. Con el líder detrás, ¿vale? Es que no tienen proyectil. El muro de escudos... Te da bloqueo de proyectil y también te da veteranía en defensa contra carga. Al plantarse en el suelo esta unidad anula la bonificación por carga para cualquier unidad de atacar. Bueno, entonces está bien. Que se quede ahí en formación. Esto... Adapte una posición de defensa y mantendré la posición en cuanto sea posible. No quiero que os deis un putísimo paso atrás. ¿Y esto qué es? La emboscada. Tiene cooldown. ¿Ok? Yo este es el que me estaba planteando... Dejarlo escondido y que con el acechar, que aparte es bastante largo, es de... De 60 segundos. Ver si puedo consolidar contra la retaguardia. Pero pensar que voy a aguantar con estas dos unidades, que tampoco son expertas en defensa... Se puede complicar un poco. Este es para marronear. Sabiendo que no me pueden disparar, a marronear del todo. He escondido los tres. Vale. Quizás estén un poquito lejos. ¿Vale? Pero las batallas y los contactos, recuerdo que con unidades pesadas o unidades medias, como tengo yo, se puede hacer un poquito largo. Vamos a jugarnos la ESO, pero no te quedes en el barro. Vamos a jugarnos la ESO y... Ya digo, con este, con lo de acechar, yo no me he decidido. Imagina que al final me terminen aislando ahí y termino palmándolo. No me la juego, gente. No me la juego. No me la juego. Voy al escudo, tío. Espero que con mods esto se pueda solucionar, tío. Vale, yo un escudo del 30%. Vale, pues ya sabemos quién se va a llevar a los poletiles. Nikhilatsu. Tenemos que matar al líder para que le caiga el liderazgo. El liderazgo de esta gente es bastante pocho, eh. Tío, ¿por qué no me permite seleccionarlo? No lo sé, peña. No lo sé decir. Oye, fila ahí retirada, eh. Estar disparando donde no quiero. Quiero que siga disparando a Nikhilatsu. Me van a ver, peña. Me van a ver cómo sigan con esa progresión, eh. Te puedes mover, compañero. Me han tra... Uy, uy, se han quedado ahí. Se han quedado ahí a puntico. Pero... Tío, ¿tengo activado el modo escaramuza o...? Esto... Escucha, igual no funciona igual en este juego. Yo daba por hecho que sí. Sí, está asignado, ¿no? Sí, 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 sí. Que se retira ahora. Creo que tarda 10 segundos en dar como la orden a la unidad, ¿no? No me gusta cómo se están moviendo, eh. Y todo esto es culpa mía. Tendríamos que haber redirigido el carro hacia aquí porque aquí tampoco me ven mucho. Me ven esas dos... Esas unidades que hemos dejado en el exterior. Esto es muy importante que lo tengamos disponible para cuando tengamos que hacer... Pero es que le das una orden y se desactiva el modo escaramuza. Vale, quizás sí que no me vean. Así que hay que ir contento, eh. Tan tiento que me voy para allá, mira. Cruzo, 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 cruzo. Cruzo, cruzo, cruzo. ¡Ay, mierda! Me he quedado enganchado con uno. Quiero romperle el ejército, ¿vale? Quiero romperle el ejército. Me quiero reventarlo, pero... Bien, ahora mismo el proyectil está aportando muy buen daño. Y si ellos se piensan que no hay cobertura, se equivocan. Esto es que vayan avanzando por el camino ancho. Tú siempre con el líder, ¿vale? Ya, tío, esto... Esto... Esto sé que en algún momento la voy a cagar. Soy consciente que en algún putísimo momento la voy a cagar fuerte. Vale, cargamos con cuatro de frente. Y con estos cuatro envolvemos posición, ¿vale? Tú te piras. Tú consolidas hacia los arqueros. Y... Tú cubres. Porque estos cuatro, en vez de perseguirlo, que vamos a esa consolidar hacia adentro. Vale, yo creo que ahora mismo... Uy, tío, tengo que pasar por el... Vale, voy a intentarlo. Vale, ahora mismo estamos en una posición no cómoda para mí. Puedo palmar, ¿eh? Puedo palmar, puedo palmar. Porque estoy comiendo pepino, ¿eh? Ahora hay que cargar por retaguardia. Si aguantan esto es lo suficiente. Y si yo consigo disparar porque a proyectiles hago una barra parida de daño. Vale. Vamos a atacar por el flanco. Al general, obviamente, no lo vamos a poder trincar. Este que ataque hacia atrás y le metemos carga por retaguardia mientras estos llegan al flanco. Me puedo caer, ¿eh? Esta batalla se me puede caer, ¿eh, gente? Se me puede caer. ¡Carmelo, gracias! ¿Has visto el juego español Catacliss? Creo que te molaría. Me mandaron una clave. No lo he llegado a jugar, la verdad. Caído de esto, ¿eh? Vale. Por el momento las unidades medias están aguantando bien. Seguimos con esta. Esta ya no se reagrupa. Eran nueve, ¿eh? Si no se reagrupa, pensemos en ganar la batalla. Pensemos en ganar la batalla. Ahora mismo no hay que pensar en otra cosa. Vale, esta unidad hemos conseguido que se retire. Vamos aquí. Los carros va a ser importantísimo que metemos una carga por esta retaguardia y ver si este flanco lo podemos ganar. Porque aquí hay muchas más unidades enemigas que las mías enfrentándose a un tier parecido el suyo y el mío, ¿vale? Bueno, parecido no. De hecho, es la misma unidad. La carga por retaguardia de esta zona hemos conseguido que caiga el liderazgo. Llegamos con los carros. Creo que esto me puede ayudar a ganar. Mientras este señor... No hemos utilizado esto. No le he visto mucha necesidad. Bien, ese focus contra esa unidad es bueno. Vamos a ponerse a que llega sola. Y creo que ahora mismo lo que hay que intentar es generar un nuevo frente. No, estos a perseguir. Estos a consolidar aquí. Los carros a perseguir. Y estos creo que este combate tenemos todo lo de ganar, ¿eh? Ahora mismo el liderazgo aquí, con el enemigo tan lejos, con el líder tan lejos, creo que podemos ganarlo. ¿Podemos perder esta unidad? Uf. Voy a retirarla, ¿eh? Voy a retirarla. Tiene muy pocos puntos de vida. Ahora mismo cualquier galleta puede suponer muerte. Creo que podemos permitirnos meter a nuestro líder ahí. Y ahora es cuando... Disparamos aquí. Disparamos aquí. Disparamos aquí. Esta unidad está en una formación defensiva que me aguanta, pero no me aporta nada más. Perseguimos, perseguimos. Y por aquí estamos rompiendo. Es muy importante enfrentarse a unidades con un liderazgo bajo, tío. Porque al final, como podí ver, me estaban ganando ellos. Me estaban ganando ellos el combate. Pero nosotros teníamos la movilidad y ellos no. Perfecto, tío. Perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Esta unidad salvo. Estas de proyectil. ¿Puedes reponer la munición a esta, por favor? Esta... Que se reajuste. Estos tres atacamos aquí. Y con estos disparamos al tumulto. Atacamos, atacamos, perseguimos. Cuidado con los carros, sobre todo, eh. Si no la cagamos, la batalla la tenemos hecha. Si no la cagamos... Bueno, mucho la tendríamos que cagar, creo yo. Mucho, mucho, mucho la tendríamos que cagar. Oye, oye, carro, oye. Oye, si te queda proyectil, se lo vas tirando al colega en la cara. Y... Incluso pensaría en la oportunidad de perseguir aquí. Quedan nueve labradores sacados. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con ese proyectil, hostia. Mira. Quizá. Solo quizá. Me interesaría que toda esta gente se reincorpore a la batalla. Tiene poca munición tiene esta, coño. Ahora mismo vamos a consolidar la persecución. Y lo que quiero es que algunas unidades puedan llegar a volver. Hostia, hostia, se retira, se retira, se retira. Creo que el líder enemigo se va a retirar también. Vale. Vamos a por el líder enemigo. Vamos a debilitarlo al máximo. La verdad que ha sido otro chorrazo de batalla. Pero principalmente por la fuerza de unidades. Porque hasta que no ha llegado el ataque por el flanco, esa batalla la estábamos perdiendo. Los caballos sí que estaban rotos en esa época. Los caballos son muy útiles en estas batallas, tío. Y tened en cuenta una cosa. Que dentro de este juego, que a mí es algo que me gusta. La infantería ligera puede llegar a correr mucho. Mucho, mucho, mucho. O sea, la caballería no es que te ayude por... Escucha, escucha, escucha. Para, para. Para y para, por favor. Desactiva el fuego de discreción. Pero con infantería ligera puedes llegar a correr mucho. Vale, estos no son los más rápidos. Pero hay infanterías ligeras que creo que en el Troya llegamos a ver... O en el Faraón, ya no recuerdo. Casi rozando los 70. Algunas muy específicas, ¿vale? Que no siempre, obviamente. Pero puedes hacer turbodestrozos. No ha muerto el general aún. Bueno, parece que ahora sí. Persecución aquí. Velocidad rápida. Y a verlas venir. Se va a ir mucha gente con vida. Mucha, mucha gente con vida. Pero tenemos una cosa muy buena. Lo principal es que esta unidad no me ha caído. Las espadachines siliglu con armadura. Que tampoco que sean la hostia, pero... Comparado con lo que nos hemos enfrentado son buenos. ¿Dónde están? Se estaban retirando, tío. Estaban huyendo los míos. Estaban huyendo los míos. O sea, acaban de irse los calvos esos. Ya no están aquí. ¿Qué estaba diciendo yo? Bueno, que para enfrentarme a estas tropas con poco que le puedas ofrecer tácticamente y atacar con un flanco, hemos conseguido ganarles, tío. Los escarambuzadores de Ulises eran rápidos. Esos sí que eran rapidísimos, tío. Había algunas unidades del Troya que estaban muy pasadas, ¿eh? Yo creo que el faraón no ha caído en... Hostia, es que había algunas unidades del Troya que eran infumables, ¿eh? Eran puto infumables. Lo de los escarambuzadores de Ulises eran, de verdad, eran putos ganabatallas. Los mirmidones eran de locos también. Y la... Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba, tío. La guardia o los defensores de Troya, esos. Pua, esos que tenían el escudo como un cacahuete. Eran crema, tío. Eran putísima crema, tío. Curioso que estés comiendo pepino cuando esa cucuricetea llegó a la zona de Mesopotamia en unos cinco siglos. Después del faraón. Que el día no se acabe con vida. Sí, sí, sí. Había que rematarlo, había que rematarlo. Nikolatsum. Compañero, ¿lo has disfrutado? Yo mucho. 8%. Este 8% puede ser bueno, ¿eh? Este 8% puede ser bueno en mi ejército principal. Sí, 826 de alimento que nos perdemos, pero... Abastecimiento menos. Bueno, y ahora viene aquí el problema. Y es que queda gente. Sinceramente, yo creo que vamos a poder matarlo. ¿Murió o no, tío? Sí, ni no. Creo que vamos a poder matarlo. Y marchando. Reabastecer nuestro propio territorio. Creo. Va a ser que no, porque lo que me marca es el movimiento de marcha. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a subirle el nivel. ¿Sabéis quién es el enemigo? Sentidme ir a gusanos inmundos. Ya me he cansado de veros aterrados. Le puedes echar una habilidad a un enemigo a 150 metros y le baja 10 al liderazgo. Buah, esto es muy bueno, tío. Esto es muy bueno. Escudos arriba. Te da más 50% de bloqueo al proyectil y menos 25% de movimiento y carga. Y este, a la carga... Espera, ¿este es en área o cómo está el tema? A uno mismo o un aliado a 80 metros. Vale. Sí, tiene escudo, obviamente. Y a la carga, al cancelar a 100 metros uno mismo o aliado, le puedes meter un más 40% de bonificación al cargar. Y eso con carros creo que está bien. Eso con carros creo que está bastante guay. Cargas de ruptura. Defensa contra cargas. El fejo de carga no afecta a la unidad y se duplica. La duración de su bonificación por cargar. Es que creo que también hay que tomar decisiones, ¿no? De dónde vas a ir. Y la espera por habilidades menos 50%. Me gusta mucho este, ¿eh? Me gusta mucho este. Este de reducir 10 al liderazgo te puede... Puede meter el pánico en las filas enemigas. Lo importante es que empiece a pirarse uno. Y reducir mantenimiento siempre es guay. Con 8 de... ¿Cómo se llama esto? De presencia. Podemos tener más 6 de influencia en la provincia en la que esté. ¿Y este? Ingresos de incursiones más 100%. No soy muy de hacer incursiones, la verdad. Para los silígulo, más experiencia y más reposición. Más 30% de reposición posterior a la batalla, ¿eh? Para aquellos que capturemos, servir significará vivir. Los que no sirvan yo mismo se los serviría a mis perros. Me gusta. Seguiré por aquí. De todas maneras. ¡Ey! Ya tengo otro, ¿eh? En tier 8 ya podríamos tener el segundo. Vale, pues el de más reposición, que ahora mismo sí que lo necesito. Vale, y el de la rata. Que el de la rata no lo hemos utilizado porque la batalla tampoco me la ha pedido. ¿Ok? Bien, 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 bien. Vale, ahora lo que necesito es que tú te acerques un peito más. Llego ahí. Un peito más y que un Mindundi de estos ataque. ¿Vale? Y vas a ser tú. Que está a tope, es que el otro está un poco triste. Has mostrado una excelente previsión táctica. ¡Gracias, Calvo! ¡Gracias! ¡Es nuestra! ¡No tengo que ganar! ¡Gracias! Gracias, gracias, compañero. Bueno, creo que este punto es en el que puedo oscilar muy a mi favor la campaña. Saludo, señor mayor. Por mucho que este en Borsipa esté reclutando basura, si viene a Babilonia, come pepino. Para venir hasta aquí se tiene que exponer mucho. Y ahora mismo la capital tiene un ejército que estará reclutando. Sí, de hecho, está reclutando. Pero sabemos lo que va a reclutar porque no tiene más opciones. Le estuvimos echando un vistazo a las construcciones y esto se mantiene igual. Así que... En marcha te vienes por el territorio nuestro, ¿vale? El abastecimiento no es God, pero me vale. Con este... Te vienes aquí. Y con este te vienes aquí. Y seguramente no vayan a hacer otra cosa que esto, ¿eh? El polludísimo. Seguramente no vayan a hacer otra mierda que esto. Porque si los dejamos aquí encerrados no van a poder reforzar la ciudad principal. Dos unidades de líder. Todos los turnos me atacarán, todos los turnos volveré a atacar. Bien, y con Uruk. Reclutamos más. Me lo puedo permitir y... Vamos a intentar incluso autorresolver esto, ¿vale? Yo creo que el del hecho Sigmar... Se va a venir aquí a ayudar a este porque este es el que estaba tocado, ¿no? Mierda, al revés. Al revés. Pues entonces lo hemos hecho al revés. Bueno, llego igual, pero en marcha. Que es la putada. ¡Ey, espere un segundo! Sí, este no llegaría aquí. En marcha, compañero. Este está a tope. Si sale, vamos... General contra general. Igual hasta me permite hacer algo. Bien. Eh... Subida. Bien, bien. 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 Y como construcciones, voy Tralarí. ¿Tengo el de este turno o...? Vale, chismorreamos de nuevo. Chismorreamos de nuevo. En dos turnos podríamos tener... Está bien, está bien. Está bien. Creo que en dos turnos podemos disponer del reclutamiento de élite de la corte. Creo que está guay, tío. Es mugre, pero es nuestra mugre. Ya funciona muy bien, nuestra mugre. Tío, no me gusta cuando el juego se pone de noche. Y lo entiendo y da mejor inmersión. Pero para hacer un stream se me hace todo muy oscuro, tío. Gracias, Kaidar. Gracias por ese pedacho de Prime de 19 meses. Gracias. Es carne de cañón, pero joder, qué carne de cañón más suculenta. Y una carne de cañón que te envuelve bien, te hace papi. Oye, ¿no hemos revisado lo de la diplomacia y los... Y las líneas de sucesión, eh? Tenemos que revisarlo porque nos hemos emparentado... O tenemos posibilidad de emparentarnos con el... Regente de esta... Bueno, de esta zona mesopotámica. ¿Qué? ¿Que le pague 163 de oros a cambio de uno de un pacto en agresión? ¿Me estás incitando, compañero? Juntos, sin duda, somos más fuertes. Y yo pongo el culo y tú me das por él, ¿no? Muy bien. Hostia, es que esto... Esta región es... Es un rango de fuerza incluso peor que el mío. Samuramat... Con Duranki. O sea, su hijo, supongo. Esta es mi hija, que ya sea mayor de edad. Tenemos que revisarlo ya, tío. ¿Y ese menos 8 qué significa? Esta acción acarrea la pérdida de dicho personaje. Porque le ofrezco como matrimonio diplomático y pasa a formar parte de su facción. Lo siento, no eres demasiado bueno para mi hija. Eso creo que lo sentimos todos los padres, ¿no? Bueno, lo de poner el culo y que den por él no era tan raro en la época. Ya, pero el tema es que después cambiemos las posturas, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde va? Está por el río, ¿vale? No se distingue muy bien porque por la noche todos los gatos son pardos. Está huyendo, tío. Antes que nada, aparte de ahora que ya tenemos nuevos menús diplomáticos. Menús disponibles. Samurama. Quita, coño. Samurama es la que me habían ofrecido. Ya tiene 16 años. Vale, si ya los 16 años se pueden casar. A los 13, no. Y, eh, convirtió a vasallos en vasallos a Gassam. ¿Esto qué coño es? El gobernante supremo ha convertido en vasallos a una facción. Epíteto soberano de Gassam. Esto no sé muy lo que es. Líder de facción y heredero. Los herederos sean o no miembros de la facción gobernante. Suceden al gobernante supremo y pasan a encabezar el árbol dinástico. Vale, pues nos hemos movido bien, gente. Y nosotros ya no solamente es que seamos los reyes de Babilonia por controlar esa ciudad. Sino que podemos llegar a reyes supremos. Que es todo lo que... Toda esa corte, ¿no? De la cultura de Mesopotamia. Está bien. Está bien. Entonces lo que nos ofrecieron era bastante bueno. Muy bien. Pues Samurhamat. Organizar matrimonio. Yo creo que esto ya hay que pensarlo con un poco... Mira, ya está hecho de día. Menos mal, tío. Creo que esto hay que organizarlo un poco más con vistas a un futuro. Hostia, tío. Me ha parecido un poco raro, ¿no? Que me lo hayas regalado así. Está claro que soy el heredero, ¿vale? Está clarísimo. Chismorreo. Como veis... Voy... Hostia, espera. Que harás... Han sido 20. Voy low tier, pero necesito... Necesito dos turnos más, entonces. Claro, porque no solo 60 que tengo de favor. Sino que también me pide una acción diplomática. Soy el susurrito. No, no. Soy el puto susurristo. Ojalá, pero las baterías marítimas fueran en Zona Subritania. Es que hay cosas, tío, que me dan sensación que con Creative Assembly vamos para atrás en vez de para adelante. Vale, creo que ahora va a empezar a sufrirlo. No sé, tío. Le meto... Le meto cola a punta pala. Le meto cola. Tengo su tarra abasteciendo. Rompe asedio. Este no es nuestra lucha. Sedíamos con este. Cuando quieras, compi. ¿Por qué no me deja, tío? Porque estoy dentro. Hostia, esto es un fail del juego importante, eh. Si estás dentro de la zona es lo que me pasó antes. Si estás dentro de la zona no te permite atacar. Esto es una cosa que en el Warhammer no te permite moverte hacia atrás si estás dentro de la zona de influencia, ¿vale? O hacia adelante. Pero si le das a atacar sí que te dejan. Yo creo que esto es un fallito. Un fallito que vamos a arreglar fácil, ¿vale? Tenemos que retirar a este hacia atrás. Romper el asedio de nuevo. Algo a mejorar. ¿Por qué no puede? Ah, porque está en marcha, ¿vale? Entonces la culpa es mía. La culpa es mía. La culpa es tuya, cae. La culpa es tuya. Te rabaste desde el poquito que sea y ya está. La culpa es mía. Está marchando, sí, sí. Sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho. La cago yo. La cago yo, la cago yo, la cago yo, la cago yo. Perdón. Vale. Tío, tío, es que el simbolito de marchar no se ve tampoco tan bien. Culpa mía, culpa mía. Bien. Y ahora... Y ahora... No me toquéis los huevos. ¿Ok? Vamos a intentar bajar primero con mi líder porque puedo atacar en el mismo turno gracias a los tapadores, ¿vale? Y quiero hacer el puto movimiento bien, no como lo hice la otra vez. A ver si consigo quedarme justo delante y atacar desde aquí. La otra vez no lo hice bien, ¿vale? Continuamos el asedio. Incorporamos a estos. Un asedio nunca es cómodo de hacer. No me cae nadie. No me cae nadie y vamos a tener bastantes turnos para reabastecernos. Nos vamos a quedar ya con lo de la piedra, ¿eh? No hago ni un turnísimo más. Y no me jodas si me mates a mi rey, ¿eh? Porque me tocarán las pelotas. Que no se puede grabar, estamos en legendario. Lo de... ¡Eh! Me ha jodido por un autorresolver random. Pues puede ocurrir. Quiero pensar que... En asedio no pueden quedar enemigos aquí. Quiero pensar que en un autorresolver esto lo habrán tocado y lo habrán medido bien, ¿eh? Vale, ya tengo la capital de esta región. A revisar. Piedra, vamos a necesitar un huevo. Putísimo huevo. Tenemos lo de la piedra. Tenemos la cantera que me da 175. Tampoco es la hostia, pero vamos a intentar subirlo. Necesitaríamos... Esto mejora bronce, esto mejora oro, esto mejora comida. No hay uno que mejora piedra también. Aquí, ¿no? Este. El distrito de talladores, más 10% la piedra. Coste de construcción, menos 15% a todos los edificios. Y tiempo de construcción, menos un turno. La residencia para emisarios extranjeros me da 10 de ingresos en oro. Y lo puedo hacer en cualquier sitio que sea capital, ¿no? Creo que sí. Sí. Bueno. Ur. Cierto es que lo del reclutamiento me lo estoy pasando bien por el culo, ¿vale? Y voy a seguir haciéndolo. Voy a seguir haciéndolo. Estoy por quitarme... Esto. Y este quizá no, porque me permite reclutar más mierda más rápido. Pero yo creo que... Tengo que quitarme esto. ¿Esto cuánto me daría? Me daría 78 de piedra. Al siguiente turno que me vendrá guay. Porque entonces ya sí que empiezo a construir. Tres de crecimiento de mano de obra. Esto está a nivel 2. ¡Ah, amigo! Esto está a nivel 2. No puedo llegar aquí. Hola, viejo sabroso. Se te quiere. Oli. Oli. Brickmaster. Oli. 550 de piedra. Bueno. Tenemos que trabajar en esto, gente. Tenemos que trabajar en esto. Y creo que si no lo hacemos nos vamos a cagar encima. La madera siempre está bien. Y la piedra está más que bien. Y el reclutamiento pocho se va a quedar. Bien. Uki. Ahora ya no tengo por qué rodear a toda esta gente. Porque ahora esto ya es mío. Este sí. Así que... Aquí. Y así. Aunque no te reabastas, compañero. Quedamos. Puede que me saque el hijoputa este. Tampoco voy a hacer mucho, eh. Mira, esta mierda. Esta puta mierda. Quiero que sea lo más barata posible. No pienso pagarles. Este también tiene lo de acechar, eh. Ah, me pone en rojo porque estoy en negativos. Vale. Estas unidades se pueden reclutar en cualquier territorio. Especialista de Babilonia. Especialista de Babilonia. Recluta el número de máximo de unidades para este ejército. Cinco de coste de administración. Vamos. De cabeza, tío. ¿Lo he reclutado? Sí, ahí están. Ahí están, ahí están. Vale. Pues 20-20. Es un reclutamiento especial. Una especie de reclutamiento de renombre, ¿no? Ponemos otra nativa aquí. Reabastece bastante mal. Estoy por unirlas, eh. Estoy por unirlas. ¿Qué me sale más a cuenta? Pagar el mantenimiento o reclutarme más adelante. Madre mía. Madre mía, tío. Madre del amor hermoso. Aquí se acaba el mapa, eh. Vale. Empecemos a pensar ya nuestros ataques futuros, ¿vale? Que a mí es lo que me gusta de... De un juego que ya es un poco más pausado, ¿no? Que el Warhammer. Hay oro aquí. Hay bronce aquí. O sea, esta facción, no sé lo que tenemos con ella, pero hay que revisarlo, ¿vale? Hay que revisarlo y si es posible, troncharlo. Imagino que habrá alguna opción de... Vale. Bien. Esto es lo que producen en oro, ¿no? Y me lo marcan como alto o como bajo. No me parece que esté muy bien, ¿no? No me da la información que yo me esperaba, eh. La verdad. No me da la información que yo esperaba. Vale. Es que hay tantos simbolitos por el mapa que me pierdo. Pero ahora aquí lo vemos bien. Comida, comida, bronce, oro. Madera, bronce. Por aquí eso lo tendríamos que explorar. Por aquí tenemos piedra, ¿eh? Piedra, bronce. Uy, 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 uy. Alimento, alimento. Bueno, quizá estas sean un poco menos necesarias. Entre comillas. Pero esto y esto es muy interesante, sobre todo porque ahí se acaba el mapa. Por este lado. Aquí parece que hay oro, ¿no? Sí que es cierto que nos va a tocar movernos bastante hacia el este. Pero ahora mismo creo que como nos estamos moviendo para intentar quedarnos como... ¿Qué edad tiene él? ¿Qué edad tiene él? Cierra el sur para que no te haga una pinza y después y ya. Yo creo que sí. Pero me he perdido algo, tío. ¿Habéis visto en algún sitio donde se puede haber la edad de este jambo? Que ahí como buen español siempre busca el oro. Ay, gracias. Gracias por decirlo. No quería decir yo. No están muy lejos, pero son los que dominan ahora mismo. Yo no me quiero meter en una puta guerra civil. Lo que no me conviene. Con Asiria negociamos. Pide que un personaje de otra facción se case con alguien de la tuya y pase a tu facción como civil. Los matrimonios diplomáticos proporcionan estatus diplomático con la facción en cuestión y no se disuelven en caso de guerra. Esta facción acarrea la pérdida de dicho personaje. Estatus diplomáticos con la facción en cuestión y no se disuelven en caso de guerra. En los matrimonios diplomáticos no se pueden ofrecer vástagos ni líderes de facción. Samuramat, mi hija. Y aquí también hay otro Hechosigmar. Como en el mío. Suministro de baratijas. Un rarito. Ya, pero yo tampoco... Me puedo quedar a Ripa, ¿no? Supuestamente, como lo hemos puesto, evaluación del matrimonio lo ponen como positivo. Nos podemos quedar con Ripa, ¿no? Con este señor, con el de suministro de baratijas. Atesuar a los sujetos más bellos no es nada malo. Siempre que ese materialismo no eclipse otras culidades de mayor valor. Creo que es así, ¿eh? Creo que su líder tiene 21. Él, hostia, tiene cara de ser mayor. A mí no me jodas. No me jodas, ¿eh? Tu reino es fálico. Y debe serlo, debe serlo. Yo creo que lo estoy viendo bien, ¿eh? Yo creo que lo estoy viendo bien. Pero permitidme que vuelva hacia atrás porque esta decisión es importante. Ofrece un personaje de tu facción para que se case con la impasse verdecera. A esta como civil. Y pase a tu facción como civil. Este sí. Pero tampoco viene aquí el... Uy, más posibilidad de tener hijos. Esencia pura. Bueno, a ver. La mía tiene 16 y él tiene 29. Sabe dónde meterlo. Eso es lo importante. Ah, no. Pero me dice que la evaluación del matrimonio es de menos 3 puntos. Vamos, quedamos con el menor, tío. Venga. Oh, no, 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 no. Estos dos puntos positivos. No es que tenga dos puntos positivos en el menú de diplomacia. Diplomacia. Pues si ponemos entonces Samuramat con... Joder, aquí cada vez hay más gente, coño. Ah, sí, míralo. Tiene 21 años, tío. Este de viejo no se muere, ¿eh? Tenemos que... Que se case con mi hija y que lo envenene. Eh... Escucha, 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 escucha. Escucha. Entonces yo me puedo quedar el... Anula esto, por favor. Claro, es que ahora aquí no me sale. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a hacer pruebas. No hagamos pruebas con mi hija. Sino con el polludísimo, tío. El polludísimo con su hija. 23, 28. Este que ama a su familia y todavía no la tiene. Eh... Tiene poca posibilidad de engendrar hijos, pero esta... Nos la quedaríamos y nos da 3,6, ¿vale? Vamos a hacer esta prueba. Le podemos pedir que equilibre la oferta y que decía me dé algo. Me da 90 de madera y uno de alimentos. Está bien. Este señor para mí es un random que ha aparecido por ahí. No forma parte de mi línea de sucesión. Lo proponemos. ¿Y ahora qué ocurre aquí? Obviamente no aparece como familia gobernante. Voy más perdido que la hostia. Ahora con el tiempo ya nos iremos... ¿Qué quería hacer esta misión? Eh... Ya nos iremos... Ya nos iremos haciendo, gente. Ya nos iremos haciendo. Pero yo sigo manteniendo a mi general y está casado. No creo que ofrezca nada. El que a la Crusader King se lo pasaría pipa haciendo maldades por detrás. Yo sí. Seguramente me lo pasaría pipísima. Eh... Seguro, eh. Seguro. No lo digo en coña, eh. No lo digo en coña. Vale, yo creo que ahora... Sabiendo que podemos... No tenemos el segundo aún. El poder de la corona. Soberano y el... Y el heredero. Vale, aquí está lo de la legitimidad, tío. Es que esto todavía no lo habíamos podido tener. ¿Por batallas? ¿Menos cuatro? ¿What? Ah, claro. Porque hemos batallado contra gente de nuestra misma cultura. Vale, tiene sentido. Pero estamos con 94 de legitimidad con 85 que tiene el rey. Vale. Quizá en algún momento le podemos decir. Eres demasiado joven para dirigirnos a todos. Vale. Y ahora ya tenemos también los legados antiguos. Cada uno otorga distintas ventajas para seguir los pasos que de grande líder del pasado. Esta lección definirá tu gobierno y será definitiva. Cumple tus grandes ambiciones y convierte en una leyenda inmortal conocida por todos. Escribe tu propio código legal para aportar justicia y prosperidad a tu reino. Jamurabi, el legislador o sargón el grande. Se puede leer algo más, ¿no? Consigue la habilidad de tener dos ambiciones activas al mismo tiempo. Hostia, eso mola, eh. Eso mola, tener dos misiones activas. O tienes acceso a grandes ambiciones. Las grandes ambiciones son más difíciles de completar, pero proporcionan recompensas mayores. Completa ambiciones para ganar puntos en distintos arquetipos. Los arquetipos desbloquean poderosas habilidades de distintas categorías con beneficios para toda la facción. Es esencial concentrar tus esfuerzos. Solo puedes estar activos en las tres de los seis arquetipos. Nombra escribas reales y potencia tus ambiciones. Las ambiciones y los escribas tienen arquetipos. Completar ambiciones que coincidan con su arquetipo te otorgará recompensas. Cada escriba se mantendrá en su puesto hasta que completes una cantidad determinada de ambiciones. Y Hammurabi, el legislador, combina diversos efectos y crea leyes para tu reino o ejército. Puedes personalizar los efectos de las leyes para tu mayor beneficio. Ahora mismo me parece que me gusta más la otra, pero estaría bien hablarlo entre nosotros. Gracias, Saler. Gracias, Bolipran, compañero. La aplicación de Nueva Leyes te aportará piedras. Kudurro. Puedes conseguir más piedras Kudurro al completar ciertas ambiciones o al usar una intriga de la corte especial. Usa tus piedras Kudurro para desbloquear más opciones que te permiten crear nuevos y potentes efectos legales. También puedes potenciar las leyes existentes o investigar instante cualquier decreto real. A ver, parece que es como para bustear todas tus provincias con las piedras Kudurro, ¿no? Puede que sea interesante, puede que lo sea, porque al fin y al cabo tener en cuenta que el legendario vamos a tener ciertas penalizaciones. Pero me termina de gustar mucho más la otra porque parece mucho más dinámica, ¿no? Me va a dar más ambiciones, misiones, podemos tener dos activas al mismo tiempo. Y creo que podemos llevar una progresión, no sé, más dinámica, tío. Creo que sí, ¿eh? Lo de hacer tecnologías instant está broken, ¿no? Pero es que realmente... Nuevos y potentes efectos legales. Es que yo por esto no estoy pensando que me dé tecnologías directamente, los decretos reales. No lo creo, ¿eh? Yo creo que simplemente serán efectos que te lo puedas poner igual para los ejércitos o igual para los constructores. Algo que te permita construir más rápido o más barato o algo parecido. Ahora mismo, sin saber mucho más, creo que es mucho más interesante este. O sea, con el grande, tío. ¿Metemos una encuesta? Métele, Maud, métele porque tampoco lo tengo por qué decidir ahora. Métele y así vamos haciendo el turno, ¿vale? Me parece bien. Oye, Maud, lo puedes hacer tú, ¿verdad? ¿Me haces el favor? Pone investigar al instante cualquier decreto real. Sí, eso es verdad, es verdad. Esta parte me la ha saltado así. La he leído pero no he pensado sobre ella. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien, pero, pero. Trabajándola, vale, Maud. Ahora vais a tener una encuesta aquí en Twitch. Después la compartiremos para los que vean esto resubido en YouTube. Y oye, a ver qué es lo que sale. Lo dicho, creo que deberíamos de seguir consolidando el este porque ahora mismo, ahora mismo. Solamente estamos en guerra con Ur y tiene este asentamiento. Este asentamiento que no es capital y tiene solamente nueve unidades. Creo que este lo podríamos boomear, ¿no? A unidades mierdas. Mientras con este nos vamos a liar. Más rebastecimiento me vendría muy bien. Ahora mismo. Lo bueno es que ya tenemos este. Más movimiento también suena bien. Pero quiero esto, tío. Quiero más reposición. Wiki, ¿tú subes? Tú no. Quizá valga la pena en el siguiente turno quedarnos por aquí. Vale, lo que estábamos viendo es que había una provincia que me llamaba mucho la atención. Permitidme si voy un poco lento, pero no estoy muy familiarizado con este juego a estas alturas. Con la facción de Kishu. ¿Vale? Están en guerra con Duranki. Que Duranki tenemos un socio de pacto en agresión. ¿Vale? Creo que me puede valer mucho la pena. Creo que me puede valer mucho, mucho, mucho la pena. Tanto esto como esto. Y tiene dos territorios que quiero los dos. Y estos dos territorios, tanto Malgu como Lhasa, no es capital ninguno de los dos. Nipur tenemos un pacto de no agresión con ellos. O sea, no controlaríamos la capital. Pero sí que controlaríamos los de Inalgas. Tiene ruinas. ¿Vale? ¿Qué es esto? Ah, esto es lo que me pide de camino. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. El tema es qué nos puede aportar Duranki. Tenemos un pacto en agresión, pero Duranki... Hay una putada y es que tendrá su único ejército aquí. Y va a ser muy difícil destrozarlo, ¿vale? Dejaremos el pacto en agresión y... Vamos viendo. Y vamos viendo. Ahora mismo él tiene más fuerza que yo. No en vano, yo necesito reabastecerme. Con los tres no me permite autorresolver. No me vale, gente. No me vale. Seguimos teniendo mucho alimento... Seguimos. Otro mesecito. Dale duro con los barbudos babilonios. Excepcional reclutamiento. Hacha de bronce. ¡Uy! ¡Hacha de bronce! Compañero. Más 10% de daño cuerpo a cuerpo y cargas de ruptura. Bueno, al final acabo son guardaespaldas con espada y escudo. Creo que sí que le puede venir mucho mejor. Más 5 al ataque cuerpo a cuerpo. O más 10% al ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Te viene mejor la espada, tío. La patea 5 directo. Aquí un 10% es 4 puntos. Olvídate. Te quedas así. Y de aquí, ¿quién es el que más nivel tiene? Tenemos una nivel 3. Que le haremos el hacha de bronce. ¿La lanza común esto qué es? Este auxilio está asignado a Kubaba. ¿Y por qué no me sale la imagen? Hostia, un carro. Mientras tengo un escudo no lo puedo utilizar. Igual no gano nada, eh. A ver, con emboscada puede ser muy guapo hacer emboscadas con carros. Puede estar muy guay, muy guay. Pero es que me puedo exponer a un tío que ahora mismo me era muy útil en la zona de coberturas porque no tenemos mucho liderazgo. Olvídate. Olvídate. Olvídate, Eminem. A ti sí que te vas a... A ti sí que te va a venir bien. Contigo sí que nos la vamos a jugar. Mientras usas un arma, joder, tío. Especialito, coño. ¿A Kubaba? ¿Qué coño está Kubaba? ¿Qué leen por culo? Suelta ese carro. Madre mía, se lo cura, tío. Oye, Kirion, ¿qué está por el Prime, tío? A ver, la votación que estabais haciendo por aquí. Vamos a compartirla. Me estáis puteando, ¿eh? Me estáis puteando, ¿eh, gente? Me estáis puteando. Me estáis puteando fuerte. Al 50%. Al 50%. Y están ahí jugando, 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 ¿eh? Jugando, 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 jugando. Bueno, queda un poquito más de tiempo. Creo que podríamos incluso pasar turno. Porque construcciones no vamos a poder hacer. Al siguiente turno quizás sí. Acciones pendientes. Tío, ¿qué quieres ahora, nano? Ah, vale, sí. Vamos a finalizar turno. Y así mientras termináis. Porque creo que tampoco pasa nada. Porque lo elijamos en el turno siguiente. A mí que líder de facción no se llame Nissan Al-Gaib me parece más. Ten en cuenta que ahora los líderes se mueren de verdad. Precisamente por eso no quiero hacer el loco con un carro. Hola, querido amigo. Con 21 añitos se ha llegado de lo más alto, ¿eh? Ya. Ya caerás. Ya caerás, ya caerás, ya caerás. ¿Ha caído el empate? No, no ha caído el empate. No ha caído el empate. Se ha acabado. Habéis buscado el empate, pero habéis fallado. Al 51% Hammurab el Poster Boy. Salgo en el ambicio. Hostia, tío. Por un puto voto, ¿eh? Por un putísimo voto. ¿Os ha faltado mucho por votar? Pero nos toca Hammurabi, el Poster Boy. Bueno, pues no tendremos el... Vamos con el de las tablillas, gente. Ha ganado Hammurabi por un bote. Yo me descojono. Yo también me descojono. Oh. Ok. Ok. Estás fumando polla. Ese oro que... Que conseguí no te lo voy a dar a ti. Me ofrece 1220 de comida, que prácticamente me palian el problema que tengo. Va a ser que no. Tampoco quiero. Tampoco quiero, gente. Tampoco quiero. El problema de alimento tampoco es tan grave. Lo único mal habría sido que ese gañan, aunque le costara la vida... Ah, el que se piró, el que se piró. El que se piró. Vuelve ahora. Contro paz también pochas como las que tengo yo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Más reño que el Grand Peace. Pues elegiremos el Poster Boy, tío. Estamos en directo. Pues gana Hammurabi. Ganó Hammurabi y... Vamos a escribir en tablas, tío. Vamos a hacer leyes. Las leyes de Hammurabi. Pues... Mira. Ya no va a estar tan sencillo. A priori. Porque, bueno, ya acabó. 12 unidades de ese tipo. Hemos visto que las podemos ganar medianamente fácil. No me toques los huevos. ¿Vale? Todo este territorio me pertenece. Con este, lo ideal. Y su carro. Debería de ir a destrozar a este tío. La cobertura de las unidades pochas. Y este con el carro. Haciendo pasadas. Pues no llego. Esto ya... Está cayendo. A ver, lo puedo todo resolver. Este sufre daño. Si a los otros les da un poquito igual, ¿no? Oye, tío. A tomar por culo. No voy a hacer un asedio contra una unidad de líder. Con tres tíos de líder. Me parece absurdo, tío. Nos lo pinchamos. Nos llevamos lo que nos den. Qué más bien triste. Prefiero esto. Opinión personal. El mundo no es tan malo. Esto. Si capturamos aquí, esto nos lo quedaremos nosotros. Si lo saqueamos. Pero 120 de piedra es muy bueno. En estos momentos. Porque madera tengo. Madera tengo y bastante. Pero piedra no. Lo voy a arrasar. Y así, mientras llego, no... Lo reconstruye. Aunque no creo que le dé tiempo. Y sigue metiendo más tropas ahí. ¿Vale? A tomar por culo. Así vamos a ir por la vida. Puta vida, no llego. Eh, espera, 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 espera. Que este es el experto en movimientos. Que igual con ese plus ya llego. No llego. Ya esté. No llego. Bueno, la ya se ha puesto como toca. Se ha puesto bien. Vale. Pues este debería de... Considero yo, eh. Ir a Uruk. Reabastecerse. Quizá reclutar más basura. De un más dos a un más cuatro. No llega, coño, tío. No está contando. No llega, joder. Ah, que me dan uno ya. Me dan uno ya. No puedo intercambiar generales. Pero puedo reabastecerlos. Eso es lo que... Gold o bronze blade. Bien. Bien, 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 bien. Ya veremos si al final me vale la pena ir o no. Córtale el paso para que no pueda retirarse hacia acá. ¿Cómo daños por desierto? No creo, ¿no? Vale, intentamos cubrir esa zona para que no pueda superarla, ¿vale? Ahora mismo entre ese impasable y este impasable. Salvo que puede ir por aquí, que parece que sí. Este tío tardo temprano tiene que caer. Lo que me jodería es que me fuera saqueando por aquí estas cositas. Tendría que haber ido ahí por el camino, la verdad. Bueno, lo que estábamos hablando es que estos son ruinas y los podríamos colonizar. Así que vamos con mi querido amigo aquí. Espera, 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 espera. No hay un paso, tío. Pero no podéis hacerme unas... Unas putas canoas. Si paso mi ejército, hostia. Me toca hacer el camino largo. Lo que hay de guarnición en Ur se come... Se come al colega este si vuelve, ¿eh? Vale, ahora tenemos piedra, gente. La ciudad de Nalgas. Sí. Recuperamos movimiento. No voy a reclutar, voy a marchar. Por la vía más rápida, tío. Queremos llegar aquí a Nalgas. ¿Vale? Deja y te acabará bien. Y si colonizamos ahí nos podremos reabastecer también, ¿vale? Ok, tú estás reabasteciendo estos también. Este podría reclutar. Muy buenas. Por decir algo que seguro que ahora en Egipto se está más fresquito que aquí en Valencia. Tienes toda la puta razonando. Yo estoy ya... Yo estoy ya amerao. ¡Amerao! Eh, compañero... ¿Quién está reclutando? Claro, es que Uruk y Ur forman parte de la misma provincia. Estamos reclutando con este. Nos quedamos, nos quedamos. Reclutamos más. Pasamos turno a la de ya. Pero... Construcciones, por favor. A ver. A ver, el de la piedra. En Urk... En Ur, perdón. En Ur. En Ur prioritario esto. Y secundario esto. Me cuesta 3-10. Y me cuesta 2 de mano de obra. 3-10. 3-10 y me da un 10% de piedra adicional. O sea, me va a hacer ganar 17 puntos más. No es prioritario. Este me hace ganar 60. ¿Ok? Vale. ¿Podemos subir este? No puedo este turno. Putada, tío. Qué putada. Creo que me va a tocar esperar. ¿Esto cuánto me cuesta? 3-50. Descartado. Con este me cuesta 70. Ese aún me lo podría permitir. Pero creo que no me conviene invertir en nada. En absolutamente nada. ¿Esto cuánto me cuesta? 3-40. Por el aire. Este me cuesta también 3-50. Por el aire. Y este 3-50. Todo lo que no sea conseguir piedra me está comiendo. Me está puto consumiendo. Este cuesta 100. Y este es una mejora... de una ciudad que está a tomar por el putísimo orto y la felicidad está cayendo. Creo que deberíamos de subirlo. Son solo 100. Nadie me puede atacar por aquí. Si es que no puedo, tío. Si es que no puedo. No puedo gastar mi 100. Al siguiente turno subiré Ur y... Cuando se pueda, subiremos este. Y cuando se vuelva a poder, subiremos... Subiremos ese de ahí, ¿vale? Subiremos ese. ¿Porque esto cuántos turnos dura? Dos turnos. A ver, otra opción sería quitarme... Esto que me permite reclutar más. Y me da 156 de piedra. Hay cosas... Que tampoco creo que me estén ayudando mucho. Este para reclutar mejores y más tropas. Vale, lo dejaré, tío. Lo dejaré. Lo dejaré, lo dejaré, lo dejaré. Lo dejaré. Ni de coña, hombre. ¿Este quién es? ¿Quién le hizo el turno, gente? Cada verano reafirmo más mi idea de que el Team Calor son los verdaderos enemigos de la humanidad. Esa gente está mal de la cabeza, tío. Esa gente vive en alguna ciudad que no tenga humedad. Y entonces no suda. No suda bien, tío. Mira, como dice por aquí, Master. Que en Murcia... Hostia, tío, Master, ¿es murciano? No, joder, macho. No lo sabía, tío. Mis condolencias a la familia. Pues suena que es el día más caluroso de verano, pero el más fresco del resto de vuestra vida. Que no, tío. Que no quiero... Que no me vas a engañar a mí, hombre. Que no, hombre, que no. El Team Calor son gente que tiene mucha pasta para tener todo el día de aire puesto. Yo lo bueno que tengo... Que igual estoy diciendo alguna tontería. Pero como aquí tenemos aerotermia también... Me da la sensación de que no me sale tan caro, tío. Es que, claro, tanto mi mujer como yo trabajamos aquí. En casa, los dos. Y ella... Yo sí que estoy en un puto cubículo donde no entra el sol, ¿vale? Pero donde está ahí mujer, ahí es como una cristalera en la cocina... En el comedor. Y le mete un torro que dice... Yo a las 10 de la mañana me tengo que poner el aire. Por lo menos esas horas que tengo hasta el mediodía no hay manera. No hay manera. Yo creo que estaremos... A ver si podemos jugar alguna batallita más. Y nos iríamos a hacer una pausa para comer, ¿vale? Seguramente por la tarde le demos otro capítulete más a... Eh, quiero seguir avanzando. Que tampoco me da la sensación de que hayamos avanzado tanto. Hemos tenido unas cuantas batallas y... Hostia, es que yo no quiero eso, tío. Yo no quiero, yo no quiero. Este turno... Precisamente este turno es donde yo voy a poder disfrutarlo, tío. Vale, con el Chismo Rey ya tengo 70. En el siguiente turno... Ya tengo los guerreros de élite. Y quiero pensar que me van a ayudar. Bien. Menos 2.300 por turno. Bop, 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 bop. Igual me estoy viniendo un poco arriba, eh. No surprising. Ya, ahí me la has clavado, crack. Ahí me la has clavado. Vale, menos mantenimiento. Quizás que se me ha acabado también algunos efectos. Puede ser. Bueno, ya no son 2.300. Ya son 2.000. No vamos a reabastecer. A mí lo que me gustaría es llegar al Nalgaz al siguiente turno. Vamos ahí. No habrá reabastecimiento, pero es que no me asegura que si me quedo aquí llegue, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente. Eminem. No llegas, pero apoyas. Compi. El otro de detrás está a tope. Atacas. Huirá. Vamos a ver si marchando podemos llegar a apoyar con este y nos quitamos un problema de encima, ¿vale? Creo que sí. A ver, esto debería estar hecho. Por el aire. Por el putísimo aire. Yo recuerdo que mañana, día 25, ya saldrán estas escenas con sangre y toda la historia. 66 de alimento. Lo que me quería era quitar un ejército que pudiera ser molesto por la zona. Y entre unas y otras se nos ha hecho de día. Vale, este no ha recibido daños. Estás muy jodido, tío. Todavía no lo sabes, pero estás muy, muy, muy jodido. Tú quédate en territorio patrio. Explora la región. Bien. Te vas aquí. Ahora mismo aquí ya no aportamos nada. Eh... Móvete ahí. Sigo gastando más dinero. Sí, porque al final vamos a tener que ganar esa batalla con lo que me permitan de la corte. Que al siguiente turno podría reclutar. Gracias al rey de Anígal Vat. Es el antiv approach. También estoy en f igual. Y yo soy suike. Es el antiv un nombre. ¿Bien? Eres el antivirus. Mejora todas tus conspiraciones activas en dos niveles ¡Qué bueno es! Aquí nadie conspira, tío Toda la gente es muy aburrida Esto no puede ser, tío ¿Qué clase de mundo queremos dejar a nuestros hijos? Porque no tenemos... No tengo muy claro el reclutamiento este Si tarda X turnos en llegar o... O ha venido por alguna otra mierda Lo que sí que habíamos quedado Es que el legado antiguo había ganado Hammurabi A ver qué nos dan Espacios legales vacíos Oye, tío Crea leyes con efectos personalizados Que ayuden o dificulten el proceso del progreso de tu reino O ejército Usas leyes íntricas de la corte para debatir leyes Y ciertas ambiciones para acumular piedras kudurru Vale, que son esto Que ahora mismo no me está dando nada, ¿no? Las piedras kudurru si bien para desbloquear más efectos de leyes Convertir leyes exigentes en leyes divinas O para activar al instante cualquier efecto real Vale, necesitamos piedras kudurru para subir de rango aquí Imagino que tener algunas... Vale, esto es lo que podemos... Gastando las piedras kudurru Hacer la actualización actual... O sea, automáticamente, ¿no? Crear una ley Usa piedras kudurru para convertir leyes en leyes divinas Vale, voy a crear una ley Civil o militar Ahora mismo, yo creo que civil me puede ayudar más Sobre todo si me da piedra Crea leyes que afectan los ingresos, los costes, la gestión provincial y las relaciones diplomáticas Vale, ok Seleccionar el tipo de efecto Piedra Desde edificios, durante prosperidad, durante crisis, durante clausia y por vasallo No, no, por edificios Por favor Elige el tipo de efecto que desees crear el objetivo al que afecta el último valor positivo y negativo A la hora de mirar si el efecto se ha vencido o perjudicial Así como la cantidad de turnos que harán falta para su inscripción Hostia, tío, esto ha estado guapo, ¿no? Esto ha estado guapo Eh... Rewin, gracias, compañero, gracias, gracias Un total war solo de América y apostaría por la época precolombina Es que es cierto que para nosotros, para los europeos igual También por desconocimiento Eh... Estaríamos un poco peces ahí Aumenta el rango de cotidiana, desbloquea este efecto O sea, yo con esto Entiendo Que yo puedo inscribir una ley que me cuesta tres turnos de inscribirla en piedra Tengo tres espacios de efectos, ¿vale? Tampoco me ha dado la sensación de que yo pueda Aumenta el rango de categoría para desbloquear este efecto Entonces con el tiempo las leyes se pueden actualizar Oh, qué guapo, tío Hombre Obviamente Necesitamos piedras, tío Esta es la ley de los Rolling Stones Eh... Principalmente lo estamos haciendo por piedras El tema es que yo puedo... Ah, entiendo, 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 entiendo Si pongo efectos negativos Le reduzco el... El coste de inscripción Obviamente no sería piedra Aumenta el rango de categoría Esto no lo tengo muy claro, ¿eh? Esto no lo tengo muy claro Lo iremos viendo Ahora mismo creo que el de piedra me viene bien Tengo uno de piedra que quiero subir De alimentos Si era yo, por ejemplo, quiero Ingresos y recursos, ¿qué es? Desde actitud de incursión, de cautivos Hasta incursiones yo no suelo hacer muchas Así que esto, por ejemplo Yo creo que me puedo bajar la cantidad de turnos Que cuesta para hacer la ley, ¿vale? Incursión es lo de ponerse a saquear A grandes rasgos, ¿vale? No saquear cuando capturas un edificio Y dices, no, me llevo esto Sino ir moviéndote con ese menos 25% de movimiento Y quedándote algo de recurso Yo es un movimiento que no suelo utilizar Me gusta mucho moverme rápido por el mapa Menos dos turnos Y este sería de alimentos Desde edificios Que me da un 6% adicional A ver, le hemos puesto Porque es mi prioridad Pero esta es mi ley 320 de alimento durante 4 turnos Son 6 positivos y 2 negativos Yo lo veo guay, tío Yo lo veo muy bien, ¿eh? Falta tutorial para que explique Cómo usar la mecánica Puede ser Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser Bueno, aquí te explica Hammurabi Fue el sexto rey de la dinastía Morre Y gobernóse de Babilonia Se le conoce porque era el código de Hammurabi Que es lo que estábamos hablando antes Código de leyes Que desempeñó un papel importante En el legado cultural babilónico Ah, te viene aquí, pero Tampoco Tampoco te explica mucho A mí me mola, ¿eh? A mí me mola Y aleatorizar es No me quiero calentar la puta ¡Ey! Espera un segundo Espera, espera, espera Espera que hay Espera Espérate Espérate Quítate el de alimentos Espérate Que creo que podemos hacer otras cosas Hemos visto el de ingresos Después hay otros de construcción Solamente es que ahora mismo No los puedo optar, ¿vale? De ejército Con este reclutamiento reducido O de mantenimiento O reino Que te dé felicidad Hostia, tío Escucha, yo ahora mismo Prefiero felicidad antes Entre comillas Gasto mucho en comida Gasto mucho en comida Puedo tener más uno A la felicidad Sinceramente Prefiero lo de ingresos de alimento Aumenta el rango de categoría Para desbloquear este efecto Asumo que Entiendo yo Que conforme vayamos escribiendo más leyes Nos subirá el rango de civil Por ejemplo Oye, me mola mucho, ¿eh? Gracias por haberme ofrecido esta posibilidad Porque yo esto no lo habría probado Lo de Hammurabi El legislador Y me parece bastante Bastante bueno, ¿eh? Estableciéndole Y ahora mismo Hasta que pasen esos cuatro turnos No podríamos hacer ninguna más Ah, se aumenta el rango Con las piedras kudurro Ya, pero las piedras kudurro Tío, ¿cómo coño las consigo? Creo que hay algo que me he perdido Chat, si os habéis enterado bien Lo de las piedras kudurro ¿Cómo las podemos ir consiguiendo? Creo que no lo he pescado, ¿eh? ¿Está claro que son útiles? Usa leyes Intrigas de la corte Para debatir leyes Y ciertas ambiciones Para acumular piedras Me lo pone aquí Leyes Intrigas de la corte ¿Leyes? Vea un solo Aquí yo estaba acumulando Mucha mano de obra, ¿vale? Cuanto más mano de obra hay Sin usar Tienes más reclutamiento Pero rebaja la felicidad Porque la felicidad está subiendo Bastante bien Eso ahora mismo no es problema Iremos aprendiéndolo Creo que el aumento de mano de obra Con la mierda que tengo ahora mismo Tampoco es tan importante Voy a bajar la felicidad Y voy a subir el incremento de alimentos Las otras no las tenemos completas Construcción Prioridad absoluta ¿Ordenador estás calentito? ¿Qué pasa? Uh, que me quemo Coño ¡Eh! Hostia Que susto Cojones Eh, lo prioritario Está Está el ordenador Diciéndome Que me quiero morir Sí, mañana hay Blood Bowl Y mañana también aparte habría Habría Añe BB No, no es el ordenador La cámara no afecta Pero Vale, va Parece que estaba haciendo algún proceso En segundo plano O algo parecido Uy, que pocho Me ha empezado a ir esto Tío No, me sigue yendo pocho Me sigue yendo pocho Tío Ponle un refrigerador SPC Sí, le voy a tener que poner El ventilador que tiene ahí Se voy a tener que poner ahí Directamente para que Para que pase por la rejilla Y que airee todo lo de dentro Creo que ahora mismo En este turno no deberíamos De hacer nada más Vamos a pasar turno Que nos grave Porque me da la sensación Que en cualquier momento Esto me puede hacer la rata Ya miraremos lo del personaje auxiliar Oye, lo de las leyes de Hammorevy Está muy guapo Hace calor, eh Hace calor esto Hace calor esto Hace calor esto Pero esos son los brillos de la luz Eso lo tendré yo que verificar Pero en otro momento Ahora no, ahora Ahora hay que pasar turno Y me está saliendo eso de What? Palpecé el afterburner Y la lectura de temperatura A tiempo real A lo mejor para no quemarlo Tiene toda razón Se me está jodiendo, eh Se me está puto jodiendo, tío A ver De memoria Juego de tronos Señor de los anillos Nuevo Rome El estilo faraón Del lejano oriente Una saga de Corea Un nuevo Shogu Una secuela de Three Kingdoms Yo creo que la secuela de Three Kingdoms Lo dijeron que lo iban a hacer Pero Tralarí Yo creo que tralarí Creo que hay Hora de hacer el descanso Sí, aparte tengo hambre Tengo hambre Pero Es que no hemos tenido Tantas batallas, tío En este capítulo Me habría gustado Yo creo que después Vamos a hacer una paradita Para comer Son las cinco y media Seis Es posible que continuemos Y Hostia, es que me habría Me habría gustado Despedirme con una batallita, tío Pero si va a ir esto así De pocher Ahora mismo está Está que Que pide pan, eh Faltará mañana Una fuerte actualización Que será la del día de salida Que ya nos han avisado Que va a haber Que a priori No nos tiene que joder El save game Tu velocidad de fotograma Está por debajo de 30 Reduce los ajustes gráficos Para aumentar la asión Apoya, hombre Que tire, hombre Que tire Que tire Pero Lo que estáis hablando De nuevos títulos Aparte de que han habido Un montón de rumores La mitad Pues Completamente infundados Eh Yo creo que tienen que descartar Sinceramente, eh Sinceramente quizás Porque consideréis Que yo hablo Porque me tira la tierra O lo que sea Todo lo que sea Una era Histórica O una etapa Histórica Que a la gente No le termine de motivar Dígase La edad de bronce Yo incluso diría Que lo que estáis comentando Por el chat De De irnos a América O quizás alguna etapa Precolombina También creo que sería Bastante malo Creo que necesitan ahora Algo más seguro Algo más seguro O muy rompedor ¿Vale? Pero no un Yo creo que debería de ser Rompedor En Si tienen que sacar Uno de fantasía Y creo que deberían de ser Más ir a los seguros Si es de Si es de histórico Han habido dos históricos Seguidos Llevamos mucho tiempo Ser un histórico bueno O eso es lo que Dicen los datos Que ha sido El Free Kingdoms El Troya El Free Kingdoms Y el Quizás no es ese orden Troya Free Kingdoms Y Y Faraón Ninguno de esos Los tiene En la memoria Colectiva Los jugadores Como juegos Tan top Tan consolidados Y ya no digo Porque sea exótico Porque por ejemplo El Shogun era bastante exótico Pero tira bastante La cultura La cultura japonesa La verdad Creo que les vendría Muy bien Tirar a un Rome No el remaster Que hicieron del 1 Que la verdad es que Para pegarle de hostias Un remaster del 2 Habría sido muy bueno Creo que deberían De ir a A un medieval Yo creo que un medieval Con Con Mapas Con mecánicas Como estamos viendo en este Trasladarlas a un medieval Sería muy bueno Sería muy 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 Por eso se me olvida Siempre dejar el Prime Un beso en el siempre sucio Alguno de la Primera De la segunda guerra mundial Sería la hostia Pero es jugársela mucho Jugársela mucho Porque igual el título No sale como ellos creen Que vaya a salir Porque Se jugaría de otra manera Y eso es una putada Oye ¿Me habrá guardado? Porque igual yo lo que puedo hacer es ¡Oh! ¡Ah! Joder Me está actualizando algo Tío Hostia Qué putada Qué putada Qué putada Gente Qué putada Me está actualizando algo Tío Bueno Quizá por eso Ha venido el problema Quizá por eso Ha venido el problema Continuamos campaña Y gracias Con muchas culturas Con muchas culturas Yo creo que Yo creo que Yo creo que un juego de trono Se puede quedar No tanto fantástico Como un Total War Warhammer Pero obviamente Sí que hay un poquito De fantasía ¿Vale? No creo que los hechizos Los hechiceros Los monstruos Salvo que hablemos De dragones Sean tan Tan putamente potentes Los caminantes blancos También pueden ser No son zombies Precisamente Pero creo que se quedaría Un término medio Que podría ser bueno ¿Vale? Porque Cuando salió Por primera vez El Troya Yo creo que Esa sensación De estamos jugando Un histórico Con héroes No fue mala A mí el Troya Me gustó mucho Aquí es donde conseguimos Las piedras Kudurru Gente Con las ambiciones Vale Importantísimo Importantísimo Un acuerdo de truca Con cualquier facción ¿Podemos tener ahora mismo? No, perdón Lo de las ambiciones Era el otro Tenemos una solo Creo que deberíamos De poner este Porque nos van a dar 500 de piedra Gente Y 8 de piedras Kudurru Aquí Sí que nos darán Piedra Kudurru También Pensaba que me daba Solo esto Este no está mal Este no está mal Este no lo puedo hacer Este lo puedo hacer Muy fácil Y este lo puedo hacer En Varios turnos Las ambiciones Corresponden al arquetipo Que representa Tu líder de facción Sin embargo Este también se ha afectado Por las ambiciones Perseguidas En el pasado Ah Entonces dependiendo De las que elijas Te van a salir Unas u otras Ah Que guapo Que guapo Eso mola Eso mola Eso mola Estoy por coger este Porque así Lo hago Y mientras construyo El otro Porque hay que recordar Que Que me tienen que salir Más misiones Igual esta me sale después Es que esta me viene De puta madre Tío Es que Si imaginaos Que después Pasan unos turnos Conseguimos este Y no me desbloquea Esta Me corto las manos Tío Me pillo esta Aunque sea más lenta La confianza Del pueblo En ti Se desvanece Vamos a empezar A matar gente En la plaza A ver Movimientos Vamos a hacer las cosas Rápido Venga Compi Tú aquí Movimiento normal Llego justo Vamos a la gas El colonizar aquí Ah me quita soldados Uh Me luz alimentos Bueno es lo que hay Tío Coño es esto Ah joder Que me ha quitado El ejército No no Perdón 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 Vale Me ha quitado tropas Pero me puedo Reabastecer Y aparte me reabastezco Bien en este turno En nalgas ¿Cuánto me cuesta El primer nivel? 50 puntos Me lo puedo permitir Me lo puedo permitir Porque sobre todo En Ur Estamos haciendo este Y hasta que consigamos Lo de la piedra Tardará Pero hemos sido Muy a lo seguro Y esos 500 plus De piedra Yo los quiero Yo los quiero Vale ganamos Casi 200 por turno Hay que ahorrarlos Hay que Hay que ahorrarlos Bueno son 2.10 No creo que lo podríamos optar Siguiente turno vemos Vale Ahora lo que me va a tocar Es ir a por Borsipra Con mi ejército O con mis ejércitos Tristes de mierda Vamos a movimiento normal Está construyendo algo Ahí está construyendo algo Está construyendo un fuerte Mesopotámico Y queda un turno Este no tiene que Reabastecerse Avanzamos Este tiene que Reabastecerse Aunque sea poco Avanzamos hacia allí Este puede reclutar Y incorporarse por mar Y este lo mismo ¿Vale? Vamos Y a Miano Eso ha sido bueno Eso ha sido bueno Estamos en una categoría De administración adicional Podemos aguantar 3 turnos Algún líder Considero que nos tendríamos Que quitar Nos estamos pegando La quemada Ya miraremos Si podemos disponer De algún cambio Lo que quiero pasar turno Gente Lo que quiero pasar turno Vale Deidades locales Ya podemos tener la siguiente Vamos a ir a por Tenemos Marduk Vamos a ir a por Ninurta Ninurta me da Más velocidad de recarga Más velocidad Al general de voto Muy bueno tío Y más munición Al reclutar En una provincia Más defensa Inshunishak Asur No lo tenemos Divinidad tutelar De la tradición real Vale Yo estoy pensando Solamente en las mesopotámicas Por supuesto Más 30% De movimiento Por plegaria Gente En los santuarios Me bajo Menos 60% De los ejércitos propios En esta región Joder Está muy bien tío Este me da más rango De reclutamiento Si mola Porque como vamos Con puta basura Por lo menos Que no coma tanta polla Pero me voy a quedar Con Inshunak Veneramos Ahora puedes empezar A construir esos santuarios Templos y moradas Bien Vamos Tendremos que actualizar ¿No? Algunas construcciones Pero creo que viene bien Decretos reales Por aquí tendríamos Más felicidad Por aquí tendríamos Más bronce Cosa que ahora mismo No puedo Vamos a ir ya Del más 10% A las minas ¿Vale? Que en 3 turnos Bueno Ahora ya podemos Disponer de ellas Vale Acciones pendientes 11 Descarta todos los consejos Y acontecimientos ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa? No puedo Hacer de voto general Todavía Nadie Ah, en la corte Perdón La corte La corte El rey de Anigabalat Queríamos realizar Una petición De guerrero de élite ¿Vale? Solicita permiso Para reclutar unidad de élite Que esté disponible Para el titular de este puesto Vale Vamos a ver Que me ha dado Porque Vale Comunidades auxiliares Tendremos lanceros Siliglu con armadura Estos son de tier 3 Tenemos espadachines Siliglu Bueno De estos tenía De estos creo que Tenía uno En el ejército principal Diría que sí Y grandes carros De Mitani Hostia Que grande Reduce la moral Con el efecto de quemado Y la munición Tiene ataque flamígeros Oye No están nada mal Son 21 carrazos La putada Es que cuestan 33 de oro Por turno Pero creo que Es una buena opción Me da a mí Que me estoy pillando Con lo del alimento Vamos a finalizar turno Y gracias Sigstar Por el prime Tío Gracias La paz Es un delicado Equilibrio Pero cuando dos hermanos Se enfrentan Se renuncia A las virtudes El baño De sangre Es inevitable Madre mord Hermoso Que marrón Traducción Eso era lo de guerra civil Cuando estábamos en Cuando estábamos en el Total War Faraón base Ahora en Dinasties Puede que estén en guerra civil Los egipcios Y que a nosotros No nos afecte Puede que esté habiendo Una guerra civil Entre mesopotámicos Y que nosotros No sepamos Vamos a ver ese vídeo Que ahora mismo Es lo que nos propone Apuesten rápido gente ¿Guerra civilitita O egipcia? A priori A nosotros No nos tendría Que afectar Los que Tendríamos que declarar Una guerra civil En todo caso Seríamos nosotros Por quedarnos Con el trono Que tenemos prisa Por coger Yo creo Que no nos afecta Y ha salido Un emergente Con vídeo De otras facciones Creo Creo Solamente perlo Solamente perlo Ahora Ha sido un poco random ¿No? Egipcio seguro Yo creo que sí Vale Está ya guerra civil egipcia El puesto de Faraón Se tambalea Pero es que esto Ahora mismo No tiene nada Que ver conmigo Tío Nuevo rey de Asur Siptausul Era el que faltaba Está Ahora mismo Lejos Es que el mapa Es grande El mapa Es bastante Tocho Ahora mismo Tío Mira que yo Me quejé De que el mapa Era chiquitito Pero ahora Me parece Bastante guapo Este que peticiones Me puede dar César César Perdón Obtene un uso gratuito De la ingresa César Hasta que finalice el turno Más guerrero de élite Que le podíamos pedir a otro Malversal Obtene un uso gratuito De la conspiración Malversal Hasta que se finalice el turno Esto te daba oro Un abrazo desde Kislev ¿Qué tal el intento De nigromancia de K Con el faraón? Conspiraciones como iniciador ¿Qué coño está haciendo Aquí el colega? Conspiración no desvelada Y tiene una conspiración Como objetivo Que no tiene nada que ver conmigo Oye a mí no me toquen los huevos Que yo soy el heredero Bueno si es necesario Lo matan Y si lo matan Yo lloraré De la risa ¿Vale? Pero Todas las conspiraciones De la facción objetivo Fracasan al instante Detenerando sus relaciones Diplomáticas contigo No, 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 no Aparte me cuesta 300 de oro Calla, calla Puedes ganar 2 de Kudurru Con esto Está guapo Probabilidad del 0% No termino de tener muy Claro ahora mismo Otro uso gratuito La conspiración asesinar Hasta que finalice el turno Es que realmente Lo que hay que capturar Son las ciudades Más importantes Es Asur Elam Y la de Anigalbat La de Anigalbat Si que estaría bien Amoyarnosla Nos hemos quedado Es que este asesina Hijo puta No están intentando Hacer la trama Bueno Coño Nos lo pone a huevos El que lo está intentando Es el rey de Elam Este está haciendo Una conspiración Como iniciador Y está recibiendo Están entre ellos Vale Creo que ahora queda clarísimo Pues oye Entonces si que podríamos Revelar una de tus conspiraciones A una facción Para aumentar el nivel De dicha conspiración Lo que mejorará Su probabilidad de éxito Vale Pero esto si estoy haciendo Yo una Para que me ayude Digámoslo así Yo lo que estaba pensando Era justo lo contrario Vale Yo quiero Chismorrear Me cuesta 200 Coño Espera Es que yo creo Que no me quedan acciones Si si Tengo una acción disponible Porque me cuesta 200 La del chismorreito Tío Pues yo voy a ir ganando Kudurrus por aquí Voy a chismorrear Me da solamente 15 Hijo puta Vale Vamos a chismorrear Con el rey de Asur Y al siguiente turno Vamos a discutir la ley Y vamos a ganar Dos de piedras Kudurru Vale Qué mal voy tío Voy puto fatal tío Y aparte es que Ahora tenemos un problema Lo que ha hecho potente A mi facción Ahora me está jodiendo Que es el El tigris Voy con un ejército Muy fuerte Quizá debería De desembarcar ya Y irme hacia ese territorio Tío Que no sé De quién coño será Pero es que No mis cojones Mis cojones Mis cojones Mis cojones 35 Que no movimiento Gente Ya tenemos 4 con todos El de reposición Ya no me hace falta Hostia Menos 50 de oro Calla 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 Vuelvetelo a poner Movimiento en tierra Menos 15 al enemigo Y resistencia baja sedida Ah ponemos este Estoy pensando en ir por aquí Y buscar el ataque A esta facción Es donde está El oro Y el bronce Ir por aquí Me parecía muy interesante Pero por el camino Me da igual No Es un error En verdad no me estoy moviendo Por aquí Por favor No me miren No me miren No me miren Que no me mire a nadie Esto me va a afectar Diplomáticamente Con esta me la pela Con esta pues Vale ya vemos algo más Apoyudísimo Este En este turno Uy va Uy va Uy va Mierda Joder Tengo que atacar Para salir Porque si no No puedo abandonar Esta zona Eh Retiramos 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 Voy a hemos triunfado Gente Al turrón Al putísimo turrón Con este colega Tú te vas a quedar Rodeando aquí Vale Rodeamos a este No quiero que esto Pueda ayudar ayer Tú por si acaso Guarnición al asentamiento Toma por culo Ya se apañará Del caí de mañana Vamos aquí Este llega marchando Quédate aquí Lo hacemos sin ti Hostia Que nos reventemos Todísimo ¿No? Yo tengo más unidades Más veteranía Más héroes Y tengo un héroe en carro Vale Vamos a hacer una cosa Ejercito grande Vamos a liberar esta batalla Y con esto terminamos El stream Y voy a comer ¿Vale? Y después por la tarde Continuaremos un poquito más Kai Lo que ha hecho grande A tu facción Es el Eufrates El que tienes detrás Es el Tigris Tanto el Eufrates Como el Tigris Fue muy importante Para esta cultura Eso es lo que quería decir Me parece bien Me parece bien ¿Dónde tengo mis refuerzos? Bueno Eso puede ser un problema Eso puede ser un problema O no O quizá no Vamos a ver No puedo cambiar El refuerzo de lado No puedo hacer Como en el Warhammer Esto sale por aquí Que tarde más tiempo Y creo que Es una buena dinámica La verdad Tienes que tener muy en cuenta Cómo entras a cada batalla Simplemente Por aquí hay Vado Y por aquí también Y aparte este vado Es bastante tocho Vale Entonces no vamos a ir por ahí O si por ahí Esto es barro Cambiamos de perfil Llegan refuerzos Para Vale Yo lo que quería Era dar las órdenes Porque ahora mismo El enemigo No sé dónde está Y esto me está tocando Los huevos Cantía de peña aquí Vaya tele Vale Perfecto Creo que si jugamos bien Nuestras cartas Lo del envolver Puede ser positivo La puta es que nos vamos a cansar Nos vamos a meter Bastante fatiga Vamos hacia acá Ahora mismo Lo que quiero es consolidar La batalla ¿Vale? Más adelante ya vemos Los proyectil Con los carros Tiene que viene Y no viene Podemos ir para aquí Todo su ejército Es full de hacheros De mierda De agricultores De estos Labradores Que corra la batalla No mis soldados ¿Me van a rushear aquí? No Están formando Un frente aquí ¿Tipo de escudo Que llevas amigo? Vale Estos están yendo Hacia el otro Les podríamos haber Aislado completamente Y creo que aún Estamos a tiempo Creo Es que ya Corremos lo mismo Es el mismo tipo de tropa Es el mismo puto Tipo de tropa Vale A esconderse ahí ¿Han hecho una formación En cuadro aquí? Protegiéndose en esta zona Se viene Estamos ocultos Pero me han visto Todo el ciruelo Ahora sí que me han visto No me esperaba El rusheito De esta gente Me mola Me mola la verdad Me gusta su valentía Sinceramente Ganar Esa zona Por favor Su líder está lejos El mío está muy cerca Pero estamos perdiendo Esa zona Cuidado que en esta Batea marítima Marítima Entre comillas Nos lo jugamos todo Tiene mala pinta Porque estos Están aguantando muy bien Completamente rodeados El del carro Ha hecho una carga Más pocha Que la madre Que le parió Que asco Que ascazo Por favor Ojo Ojo Que lo que hemos hecho También antes Se viene para abajo Vale Bueno También es cierto Que las unidades Que se retiran Hostia Está aguantando Solamente mi líder Tampoco le tiramos Mucho aprecio No mi rey Carricoches Hijos de puta Lo importante va a ser Que ganemos algún frente Tío Porque si no Ya verás tú El problema Bueno Por lo menos Los frentes Están sólidos ¿Vale? Este igual Me preocupa un poco Yo creo que este Lo tenemos hechísimo Con esta carga Por retaguardia Aquí Vamos a poder Con tiempo Hacer que se Desmoralicen Vamos a tirar una Ya para acá Le atacamos Por la retaguardia Por aquí Creo que la posición Es muy buena La que tenemos Y el carro Lo voy a mandar No ahí de nuevo Me da un poquito De rollo Ese combate Estoy hasta por venderlo Voy a venir hacia aquí Voy a intentar Ganarme este rápido Aunque Están empezando a huir El pánico Se destapa El líder está aquí En esta zona Que es el que está Aguantando bien Esta mía se retira Y yo intentando Rodear con otra Me cago en todo Aquí tengo exceso De tropas Bueno Que aguanten estas Que aguanten Que aguanten Que aguanten Que había una escondida Por ahí Miratilla Y ahora el barro Madre mía La batalla Está bien Creo que va bien Menos esta parte Y esto No consigo Ganarles No se ha retirado Absolutamente nada Una feria numérica De puto aplastamiento A ver si conseguimos Que estos labradores Acadio Se retiren Coño Que pena Esta cara Se te ve preocupado Estresado Que va tío He cambiado la iluminación Simplemente ¡Ey! ¡Ey! Y parece que eso afecte Mucho Pero no Cambia la iluminación Solamente Tengo que ajustar Un poquito Para que esté a mi gusto Los carricoches Por favor Vale Ganado Hostia tío Que miedo me da De que caiga todo eso Si cae esto Puede caer la batalla Quizá es un poco Vamos a mover una gorda Hacia aquí detrás Y que ataque Por ese flanco Si aguanta mi frente Esta unidad Ya no la ha conseguido Cazar antes de que Se reagrupe El frente principal Necesito ganar Esta parte tío Vamos a Vamos a olvidarnos De esta ¿Vale? Empecemos con las persecuciones Y que aquí No sobrelleva nadie Por Dios Olvídate de esa Es la segunda vez Que se retira ¿No? ¿Se retira una vez? No creo que no se ha llegado A tirar ninguna tío Que coño Que mala pinta Tiene esto Teniendo la batalla Que parecía que la tenía Mi mano ganada De repente Se me está viniendo abajo Este frente Es el único Que puedo sacar pecho Es natural El de mi líder Mirad la importancia Que tiene el liderazgo En Allá donde está el líder Es donde se están ganando Los frentes Para cada Para cada uno De los bandos Todavía no hemos llegado Al calor Al calor De verdad Aquí En mi estudio Si Pero aquí No hemos conseguido ganar Ahí envolviéndole con tres Y esto se va Esto se va Todo esto lo he perdido Matar Y no se expongáis Solamente Ver disparando Al Sumay 21 Estaría muy bien Matarlos No me quiero No me quiero Meter en No me quiero Meter en batalla Quiero aprovechar Esta situación elevada Y todo esto Sí Se me está retirando Pero se reagrupará A priori Y con esta ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Vaya fornicio Gente Vaya fornite Si esa quiere moverse Hacia un lado Vamos a cazarle Con los carros Cuesta abajo Y vamos a envolver A esa unidad de ahí ¿Vale? Ahora mismo Este ataque Creo que ha salido Por lo menos Lo que es el primer envite Ha salido bastante bien Este se retira Por el pánico Que le ha causado También la otra Por ahí viene el líder Me queda muy poca munición Con los carros Están escondidos Aquí, tío Están escondidos Moviéndose hacia acá La gestión de números Ya no se puede llevar Por números Ya no se puede Lo importante Menos tú ¿Dónde está mi líder? Es con el que estoy persiguiendo Vuelves Vuelves, copia Y vuelves Me están persiguiendo aquí Para evitar que mate Un puto Acadio Por saco al Acadio Es el relojador Ahí es donde está el problema Gente Y han llegado Todos juntos Por aquí sí que parece Que ese lo vamos a ganar Esto lo vamos a perder Este me gustaría Llegar aquí Para apoyar Vámonos con todo Vamos a intentar ganar tiempo Es que me da la sensación Que ese bloque Con este general Me puede ganar Yo voy a ir a aislar Y a abrumar En números ¿Vale? Esta va a ser mi idea Esto es a priori Me pensaba que tendría Más velocidad Que su líder La verdad Pero mientras me voy retirando Y espero que aguantéis Ahí que ofrezcáis Un flanco ¿Vale? Quiero el flanquito Yo no quiero cargarle Con este por el frente Quiero que esta unidad Llegue primero Y labrador Y labrador acadio Contralabador acadio Pero yo me llevo Las dos cargas Creo que le gano Esta tía está guapa Lo turbo destruimos Vamos a necesitar este Para que mantenga El liderazgo de esta gente El buen alentar De toda la vida Vale chicos Llegó la hora Quizá podríamos haber puesto Alguna formación aquí No, no No quiero defensa para ti Quiero que cargues Contra ese flanco Y te lo comas Y vamos a intentar Aplastar a Sumay Mira tú estoy aquí Aguantad No quiero que os enfrentéis A ellos Quiero que aguantéis En el río Creo que aquí Tenemos las de ganar Absolutamente además Hemos cargado por el flanco Con nuestra unidad de líder Hemos logrado esta zona Vamos con los carros Retaguardia El liderazgo cae Y cuando el liderazgo salga Por patas Seguramente estos también Se vayan a tomar por el culo A perseguirlos ya Antes de que se vayan Buf Pero es que el barro Realmente Siendo todos unidades ligeras Las que había en este campo De batalla Menos unas medias Que suelas de general El barro tampoco Era tan importante Yo también me he cansado Mucho En esta partida La infantería pesada Es que le mete muchísimo Desgaste De cansancio Aquí Hostia La batalla está bien La batalla está bien Y menos mal Gente Y menos mal Y menos mal Y menos mal Creo que esta guerra También la ganamos Todo con Con unidades De putísima mierda Creo que también Hostia tío Pues se ha tenido que notar Espero yo ¿No? A ver El calor abrasador Ahora mismo Si que nos Castiga Por fatiga Y a la moral tío Estamos en 20 puntos Después de ganar batalla Nosotros Son unidades Muy malas Son unidades de tier 1 Son labradores Que directamente Con sus Con sus herramientas De arar Tío Están metiéndose Aquí en batallas Es normal Que sean así de malas Y que tengan esa Mierda de liderazgo Pero vamos Ha sido Ha sido el que ha ganado Y ha perdido esta batalla El liderazgo El que ha podido estar Más cerca de su líder Ha aguantado Y quien no se ha pirado ¿Se pueden hacer formaciones? Si Sabes que Estas que son de tier tan bajo Lo único que tiene Es una formación De aguantar defensiva Que lo único que te hace Es que no te puedas Que si el otro Tiene una actitud agresiva Los tuyos Vayan perdiendo el territorio Quería mantener la línea A ese punto No la he utilizado Lo de las formaciones Creo que se le puede sacar Buen partido Pero Yo no lo utilizo mucho El alimento Y ahora lo que nos falta Es ver si podemos Llegar A tocar Segunda batalla O quizá no Voy a atacar Voy a atacar este torno Pero tienes que hacerlo tú Tío El de marchar Que no moleste ¿Vale? Tú Ahí Y atacas desde ahí Vale Ahora mismo ya los tenemos rodeados Tiene unas tropas Que son No sé 50.000 veces mejor Que las mías Pero yo tengo más Me gustaría que todos Venían por el mismo frente Mierda No llego No hay sitio Gente No hay sitio Vale Y ahora No quiero tantas No quiero tantas unidades Me tengo que quitar mucho sobrecoste Tengo mucho sobrecoste en alimento Y me viene muy bien Que haya podido ganar con estos Y me da la sensación Que el autorresolver No hay letalidad para general Eso está muy bien Eso Si eso ocurriera Haría que al final No autorresuelvas nada Vale Me quedo con ocupación normal Hemos venido a unir Tierra sagrada ocupada Esto nos ayuda Para los pilares de la civilización Y señores Creo que esto No les sorprenderá a nadie Nivel 4 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 4 Vale compa De hecho creo Tengo que empezar A quitarme esta gente Ya Lo siento Y gracias Vale Lo siento A Puyunotchi Tendremos disponible Para un futuro ¿No? Gracias Hecho Sigmar Por jodernos El Warhammer Vale Sinceramente Hemos vuelto a categoría 2 Que creo que era importante Ya estamos en positivos Incluso Me han cumplido una función Tío Y hay que agradecérsela Quizá incluso Los que no me tendría Que haber unido Son estos Oye Pero me la Me la tiene que pelar Gente Me la tiene que pelar Muy grande Si me quedo con 7 Me quedo con 7 Y ya está Me quedo con Emisum Y Sardanapulus Ahora mismo Que no lo puedo unir ¿Vale? Porque este ya marchó Y no llegó a más Este turno se queda Pero el siguiente turno También lo actualizamos Este quiero más movimiento Y este colega Te pones más fortaleza Y al siguiente turno Unimos Y nos quedamos Con unos alimentos Muy buenos Muy, muy, muy buenos Y quizá en este ejército Si que tiraríamos Algún reclutamiento mejor Pero A mi si me preguntáis Creo que debería de esperarme Este también se va a tomar por culo Vale Ver si Si podemos ganar la primera Y a partir de ahí Le meteremos Los reclutamientos Potentes A este ¿Vale? Esta es más o menos La idea que llevaba Me ha salido mejor De lo que pensaba Salido bastante mejor Este no es mío ¿Eh, compañero? Vanguardia a la mitad Se me pira ¿Vale? Se me pira de aquí Ahora no debería de gastar Absolutamente nada Porque en el siguiente turno Son dos diez Eran dos diez, ¿no? A ver, a ver A ver, a ver Que ahí no la cagues No la cagues No la cagues Que al siguiente turno Te gustaría construir todo ¿Vale? Por mano de bra inactiva Si que podemos Y tenemos Dos diez Más Dos diez Más tres diez Cinco treinta ¿Vale? Los tengo, tío Los tengo Puedo empezar Por el distrito De talladores Y en el siguiente Mejorar este Perfecto Acciones pendientes No quiero mejorar nada O sea, tengo muy claro En lo que voy a invertir Mi piedra No hay mejoras Que no me cueste piedra Y ahora mismo No quiero Tocar Absolutamente nada Salvo que sea Muy, muy, muy económico Que no va a ser posible No hay problema No hay problema No hay problema Manifiesto disponible Esto sí Tenemos más felicidad Menos coste de construcción ¡Uy! Ponte este Al siguiente turno Lo cambiaremos ¿Vale? Y tenemos personajes Auxiliares Sin asignar Sardanapolus Sardanapolus Es el El que tenemos aquí El que no se va a quedar El que se va a quedar Es el del carro El señor Eminem No puede ponerse esto Porque tiene lo del carro Y le funciona muy bien La verdad Un ejército No es nada Sin un general Y un general No es nada Sin un grupo De guerreros Estos guardaespaldas De élite Se abren paso En la batalla Y protegen A su líder A toda costa Vale Perfecto Perfecto Peña Vamos a finalizar turno Vamos a acabar Esta parte del stream Seguramente yo Después de comer Me meto otra vez Dije que iba a continuar Sobre las 5 y media Ya 6 Ya pero que a las 5 y media Estoy terminando el primero De la mañana Después le daremos un poquito más Quiero ver como profundizamos Quiero ver todavía más El menú de Hammurabi Me ha parecido bastante guapo Por el momento No tenemos ningún rival Que parece que nos pueda plantar cara El que parecía que nos podía plantar Por cantidad de unidades Lleva las mismas mierdas De unidades que yo Ahora nos tenemos que abrir Nuevas guerras Y Oye Más guerras civiles por ahí La paz Más guerras civiles gente Ahora le toca a los hititas O que Pero cuando dos hermanos Se enfrentan Si se le nota Que le está molando A mi me está molando Se renuncia a las virtudes Ya digo que no es por el título En sí también Sino porque tenía ganas De históricos gente Tenía ganas Tenía ganas Tenía ganas Después le daremos un ratillo Finalmente Finalmente nos jugaremos A lena no esta tarde Ahora le toca a los egeos O tal vez a los troyanos Hostia máster Para eso hay que correr mucho Para eso Habría que correr Como si no hubiera mañana Yo creo que Ah vale Te decías a la guerra A la guerra vale Pensaba que decías Que les tenía que pegar a ellos Tío Escucha donde estoy Todavía Mira donde está Troya Por ahí debería de estar Si no me fallan a mi los cálculos Si les doy 138 de madera Ellos me dan bastante alimento Ah el alimento Ya no es problema No quiero No quiero No quiero compi No quiero Quizá Ahora si que podríamos valorar Ey Me está pidiendo todo esto Amigo Por mi hija Para que se case Con el gobernante De Temen No De todas maneras Al menú dinástico Las oportunidades Que tenemos Para casar nuestra hija Que la La queremos invertir bien Ahora mismo si que es en el Egeo Ahora mismo si En el Egeo Pues hay otra guerra civil Por el momento No está afectando A los mesopotámicos Y gente Aquí lo vamos a dejar Tendremos también Noticias de la corte Y ver Por donde nos movemos ¿Vale? Para intentar tomar El puesto de rey supremo Creo que nuestros próximos Pasos van a ser Para quedarnos La provincia de Kishu Y ahí hay Ahí hay oro Y ahí hay bronce ¿Vale? Creo que puede estar bien Consolidar toda esta zona Y quizá plantearnos Atacar hacia el este Y quedarnos con toda esta parte Del mapa Yo creo que tácticamente O estratégicamente Está bien Porque aquí hay un estrechamiento ¿Vale? Y aprovecharse un poco De las deficiencias Que veo yo Que tiene este juego Mientras que estamos Acostumbrados Mapa estilo Total War De que Los únicos límites Sean los límites Del mapa ¿Vale? O algunas zonas Injugables también Pero ya muy reducidas Pero es que en este mapa Hay que tener en cuenta Que hay muchas zonas Que no son jugables Muchísimas 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 Y al final Estando en una zona De mitad de mapa Estás muy bien cubierto Hay muchas zonas Que tienen flancos cubiertos Y me gustaría quedarme Con toda esta ¿Vale? Con toda esta Al fin y al cabo Todo lo que es la cultura Babilónica Que son los que tienen Estos simbolitos ¿No? Son los que me gustaría quedarme Después iríamos a por las sirias Y ya sabes Sititas, cananeos Pero esto ya sería Un poco más a largo plazo Lo dejamos aquí Para este segundo capítulo Y nos vemos Esta tarde También en Twitch No sé si Ikearda Troya Correcto No sé si nos veremos A las seis Me parece que no me da tiempo Para comer Voy a ver que me hago Igual me hago Una pizza pepperoni O algo parecido Quizás seis y media Gente Y estemos Un par de horitas más No quiero tampoco Quemar la voz Porque mañana tengo Blood Bolo Blood Bolo Y no sé si le pegaré También un poquito más Al faraón Yo creo Que todo lo que estoy viendo Me está gustando Bastante más De lo que vi antaño Esta zona quizás No tenemos todavía Nadie Que nos plante cara Pero esto es solamente Cuestión de tiempo Vendrán las movidas Vendrán Vendrán